Bueno, hoy tenemos la sesión con Noé, entonces un poco, creo que ya muchas de ustedes la conocen, no necesita presentación, una querida compañera, compañera, académica, activista de Uruguay, pues bueno, no sé, Noé, si te arrancas sin mayor preámbulo. Le damos, le damos. Buen día a todas y a todos, a todes. Bueno, agradecer de vuelta a Luluvia y a Úrsula por todo el trabajo de la coordinación, por la invitación. Y les cuento un poco lo que yo pensé para hoy. Antes les pido, bueno, Úrsula ya avisó que está con mala conexión, capaz que hay otras que están en esa misma situación, o por la razón que se han prendido la cámara, pero las que puedan, voy a volver a hacer este llamado a la solidaridad, a que prendan sus cámaras siempre que les sea posible para que nos veamos. Y agradecerles mucho porque sé que eso supone a veces esfuerzo en gasto y en condiciones y lo que sea, pero siempre que sean, bienvenidas. Y la que no, no precisa, ni que avisa ni se disculpe, no hay problema. La que pueda lo hace y la que no, no, solo lo vuelvo a pedir. Voy a pedir disculpas de antemano porque yo a veces hablo rápido, sobre todo cuando estoy entusiasmada y también cuando estoy un poco nerviosa, y hoy estoy las dos cosas. Entonces es posible que por momentos, aunque voy a hacer todo mi esfuerzo por hablar lo más lento posible, puede ser que pise el acelerador y que entonces, nada, cualquier cosa me pueden hacer una seña y voy bajando la velocidad. Y también porque, digamos que sé hablar un poco más en mi tono mexicano, por los cuatro años que viví ahí, pero como voy a estar hablando mucho de una experiencia de Uruguay, y voy a estar como con el cuerpo que está acá y el corazón bastante también, puede ser que me salgan como uruguayidades en las expresiones y en el acento, y bueno, si hay algo también que no se entiende y lo que sea, como que me avisen en el chat o van pidiendo la palabra y recalculo como GPS. Y un último como aviso así de que el modo de trabajar es que la idea de hoy es ir haciendo como una exposición, una media hora, 40 minutos, hacer un corte, hacernos una ronda de resonancias, preguntas, comentarios, y así, ir haciendo como varios cortes en el medio para que podamos ir como dialogando, y en algún momento sobre la mitad hacemos un cortecito como para ir al baño y picar algo y así. Bueno, esas son como las cosas más ahí de cómo ir armando la clase en lo más organizativo, y después les cuento lo que yo pensé para hoy, y a ver, después vemos si salió por ahí o no, pero una cosa que yo quiero hacer es intentar. Noé, solo como una acotación, recordarle a las compañeras que se graba la primer parte de exposición, y básicamente las partes, digamos, de exposición, tú, y no lo que tiene que ver con la parte del diálogo y participaciones de las compañeras, queda fuera de la grabación, también para poder generar como este espacio más, pues más íntimo, ¿no? De confianza. Y que no ande ahí, ajá, eso, el espacio íntimo de confianza, solo eso. Eso, gracias, Ursa. Voy a compartir pantalla, un momento, a ver si, ¿Dónde estoy? Acá. Este es el plan de la propuesta de hoy, que le habíamos puesto, fue variando porque hicimos una planificación inicial, luego fuimos como, en la medida que seguíamos charlando con las compañeras, como ajustando, pero bueno, este fue más o menos el nombre final, de cómo compartirles esto que nosotras desde el sur estábamos llamando como tiempo de rebelión, y algunas claves de las luchas feministas renovadas en América Latina. Voy a intentar hacer algunas conexiones, todas las veces que me sea posible, como en un diálogo lo más fluido que pueda entre México y Montevideo, o, bueno, sí, México y Uruguay, sobre todo por el diálogo que yo he establecido en estos años con las compañeras allá, con las compañeras feministas, con las compañeras de los distintos entramados comunitarios populares, intentar transmitirles lo que nosotras estamos haciendo en el sur, y en estos últimos años, y a partir de ahí como compartir algunas claves como teóricas. Y elegí esta foto, y ahora les voy a ir contando más, pero esta es una de esas primeras conexiones, porque hay muchas cosas que todo el tiempo hemos estado haciendo, en términos de prestarnos palabras, esta idea de nos sembraron miedo, nos crecieron alas, que viene de la canción Sin Miedo, que viene de esa fuerza que nos llegó desde México, y que tiene en los últimos tiempos en Montevideo muchas expresiones, y esta es una de ellas, es un pedacito de lo que fue la huelga feminista y la marcha del 8 de marzo en Montevideo este año, en el 2021, que me parece que fue como el siglo pasado, pero fue este año. Y estas son unas compañeras que hacen circo, artes circenses, y que tienen siempre una forma particular de ir a las marchas, ahí no sé si se logra apreciar, pero están como montadas unas a otras, y en el medio hay una telaraña violeta, que fue parte de las formas que intentamos tener este año para intentar cuidar la sana distancia, y también mostrar en el espacio público esa trama que somos, que se evidencia a veces en el espacio público, pero que se sostiene en el cotidiano. Lo que quiero compartir hoy entonces es como un diálogo que va a intentar mostrar un recorrido que nosotras hemos hecho, que es pensar en la lucha contra las violencias, a la lucha por la reproducción de la vida, o esto que estamos diciendo de manera más cercana, como que es poner la vida en el centro, y qué claves políticas están presentes y se inauguran cuando decimos que ponemos la vida en el centro. Y voy a intentar mostrarles el recorrido que nosotras hemos hecho entre 2014 y 2021, en un primer tiempo, sobre todo pensando la lucha contra las violencias, y en un momento más reciente con una centralidad de la huelga feminista, que recoge la lucha contra la violencia, pero que empieza a darse otras formas y a tener unas palabras nuevas. Y les quería contar como algunas claves y algunas otras mujeres que van a estar conmigo hoy, de distintos modos. Una primer clave que nosotras decimos mucho, que nos prestamos palabras de muchas compañeras, pero una es esta idea de conocer desde el cuerpo, conocer desde los afectos, y de ser cuerpo y palabra siempre juntos, nunca como cosas separadas, que es una de las heridas coloniales que yo creo que tenemos muy fuertes, que es separar nuestro cuerpo y nuestras emociones de nuestra capacidad de pensar y producir teoría, y para nosotras un gesto descolonizador y despatriarcalizador y anticapitalista, tiene que ver con recuperar los saberes del cuerpo y recuperar los afectos como forma de aprender y de conocer, y saber que la experiencia que tenemos es válida, y que desde ahí surge el conocimiento, y que la teoría se produce en relación a esos afectos que se mueven. Y ahí nos tomamos mucho las palabras de unas feministas italianas de los años 70, que vienen como de un debate más filosófico, del feminismo y la diferencia sexual, y de manera como mucho más reciente, a mí me han sido muy útiles, a mí y a otras compañeras, las palabras de Sueli Ronnick, que es una psicoanalista y filósofa brasileña, que trabaja mucho esta idea de cómo escuchar el cuerpo, y cómo no hacer de cuenta que tenemos un cuerpo sordo, y vaya si a las mujeres nos han intentado hacer que tengamos un cuerpo sordo todo el tiempo. Y para mí estos años, y para nosotras estos años, últimos 10, 7 años, han sido muy intensos en el cuerpo, y voy a intentar transmitir algunas claves teóricas y políticas, pero también ojalá podamos conectar desde lo que eso resuena en los cuerpos de cada una. Y voy a compartir tanto como pueda, videos, imágenes, sonidos, y los voy a invitar a que vayamos resonando desde ahí. Pensé mucho estas horas preparando la clase en mi cuerpo que vivió en México mucho tiempo, y lo que recuerdo de la potencia del encuentro con otras, y la fuerza que otras me prestaron, tantísima, pero también del miedo que sentí, y la dureza que es vivir en un país tan feminicida. Y Uruguay también es uno de los países más feminicidas de América Latina, no se crean. Pero bueno, hay algo que Verónica Gago dice, que cuando estamos teorizando sobre nuestras luchas están nuestros miedos y nuestros deseos, nuestros miedos y nuestros deseos, todos juntos, todos entreverados, y un poco eso creo que también está en mi cuerpo, y bueno, sobre todo lo que quiero es compartir fuerza, compartir deseo, y algunas claves teóricas, pero bueno, ir intentando compartir estas cosas, desde el cuerpo y los afectos, y también desde, como una clave que es muy de la epistemología feminista, y que resuena mucho con los debates de los anticoloniales y demás, que tiene que ver con salirse de esa clave del conocimiento neutro, pretendidamente universal, que evidentemente es masculino, europeo y demás, y cómo nosotras mismas hacemos un conocimiento que se ha situado, que parta desde el lugar que estamos, y por eso voy a compartir mucho desde este diálogo, que yo puedo establecer con ustedes desde la lucha que yo conozco más en profundidad que he vivido y que está así en mí, y sobre la que trabajo. Pero, con esta idea de que cada una tiene un conocimiento situado y una particularidad, y desde ese lugar vamos a ir resonando juntas, sin pretender universalizar, aunque a veces pueda decir cosas en términos muy generales, no es con ningún ánimo universalista, sino para desde este espacio y este lugar situado de enunciación, establecer diálogo, esta clave del partir de sí también nos la prestamos mucho de otras feministas anteriores, y para nosotras es muy importante. Y desde ese lugar, una otra clave, que ya la dijimos la vez pasada, pero la voy a volver a decir, es esta invitación con todos estos elementos que les traigo, para escucharnos decir. Hay un diálogo que vamos a ir estableciendo con Clau y con Úrsula, y que ya inauguró ITA en la sesión pasada, de escucharnos decir desde los distintos lugares y las luchas que cada una dan, yo voy a contarles mucho más de una lucha, si quieren, más urbana, de un país particular como Uruguay, o de la clave más rioplatense como Uruguay y Argentina, con este intento de dialogar mucho con México y con el resto de América Latina, pero que va a tener unas particularidades, y después Clau y Úrsula van a dialogar mucho más con otras luchas en Bolivia y en México, y nos invito a que cada cosa que resuene, que resuene en lo que permita pensar, o que resuene para marcar diferencias, que está abierto ese diálogo, y escucharnos para aprender juntas, yo voy a compartir lo que pueda y lo que sé, y lo que quiero también es escuchar cuánto eso nos nutre a todas, para dialogar en las experiencias que ustedes tengan, y las invito como a resonar desde el cuerpo y desde sus propias experiencias, para que puedan compartir, y establezcamos un diálogo en este formato, y dando una vuelta de presentación, una conversación y así. Coné como unas otras palabras que van a estar muy presentes, tienen que ver con lo que María Galindo llama como de despatriarcar, o despatriarcalizar y de descolonizar, como este gesto permanente, y creo que en nuestro esfuerzo por despatriarcalizar y descolonizar la vida, andamos, en eso estamos, y ahí nos vamos como prestando muchas palabras y muchas imágenes, voy a intentar hoy como compartir la mayor parte de las claves con las compañeras latinoamericanas con las que más estamos dialogando, pero todo el tiempo también hay un diálogo muy abierto con los feminismos de Estados Unidos, de los feminismos negros, chicanos, y los feminismos, digamos como radicales de los años 70, no radicales de anti-trans, ni en esta variante más nueva en relación a lo TERF, sino como ese feminismo radical, pensando sobre todo en la autoconciencia y las cuestiones de las mujeres, con los feminismos negros, con los feminismos chicanos, y va a haber un diálogo, en mí conviven, en nosotras conviven todas esas cosas, aunque hoy voy a enfatizar, sobre todo el diálogo que tenemos con Raquel Gutiérrez, y con todas las compañeras que trabajan los debates sobre lo comunitario popular en México, con Cristina Vega y todo el debate que las compañeras tienen en Ecuador, en relación también para pensar los feminismos y lo comunitario popular, con Verónica Gabao en Buenos Aires, y va a estar muy presente mi amiga y compañera Mariana Menéndez, con la que yo trabajo todo el tiempo, y todas mis compañeras feministas de aquí. Hago esta aclaración, porque sé que estamos haciendo todo este esfuerzo de pensar desde América Latina, recuperar las palabras y los gestos descolonizadores, pero me presto las palabras como de Alejandra Siriza, que es otra compañera argentina, que dice que, sobre todo en este sur, de herencia proletaria, y con distintas migraciones, tenemos como unas genealogías contenciosas, porque tenemos una herencia proletaria, y también europea, de luchas de las mujeres anarquistas, de luchas de las mujeres trabajadoras, y una herencia como latinoamericana, y que nos vamos a nutrir de todo eso, siempre con la preocupación por descolonizar, pero también recogiendo lo que ahí no sea fértil. Entonces lo que voy a intentar hacer, es irles compartiendo estas claves, pero como con lo que decía, como con videos, porque tomándonos como en serio estas palabras de Raquel Departito, es de la lucha, de seguir el desborde de las luchas, de ver qué la lucha nos dice, qué la lucha nos enseña, y que esa sea nuestra clave de intelección, todo cuanto yo he podido leer y entender en el último tiempo, es porque la lucha me ha abierto a esas preguntas, a mí y a otras, y porque nos ha mostrado cosas, y entonces voy a intentar hacer con ustedes, incluso el propio recorrido de lo que ha sido para mí, gestar y preparar las últimas marchas. Entonces, bueno, para transmitir desde ese lugar, la forma que tengamos de entender y de conocer, y también esa es mi preocupación más docente, y mi vocación de intercambio y de diálogo, y después voy a confesar que hay una pequeña dosis de egoísmo, porque necesité mucho como conectar con esas cosas, porque sé que estamos en un momento de fuerza retaseada, de un momento, de un año y medio muy difícil, en Uruguay también la cosa está muy difícil en el contexto político ahora, y a mí conectar con los videos, de lo que aquí pasa, con los sonidos, con las voces, con las imágenes de las compañeras, me da mucha fuerza, ojalá esa fuerza también pueda ser compartida, y nos sirva a todas para conectar con la fuerza que cada una tiene, y que teje en sus territorios y en sus luchas, porque vaya si la estamos necesitando. Bueno, les voy a pedir eso, que me acompañen como a este recorrido, de ir estando en Montevideo conmigo de a ratos, y a partir de ahí ir reconstruyendo y entendiendo. Este es mi último recuerdo de felicidad en la calle de este año, voy a dejar esta imagen un poquito de fondo, esta es una imagen de la huelga feminista de este año, que tuvo como consigna, trama y rebelión feminista contra la precarización y el control de la vida. La voy a volver a decir porque es larga, pero yo creo que es muy potente y muy hermosa. Es trama y rebelión feminista contra la precarización y el control de la vida. Y no sé si notan, pero lo que está por delante es esa idea de poner la trama y la rebelión feminista como el centro y como lo que está estructurando lo que estábamos queriendo decirnos con fuerza esos días, para explicitar a partir de ese lugar de apoyo y de fuente de fuerza que estamos en un antagonismo antipatriarcal contra todo lo que controla nuestras vidas y la vida en general, y contra la precarización que se ha profundizado enormemente en el último tiempo para todas nosotras, como una de las variantes del ajuste neoliberal que estamos viviendo. Esta es como la última imagen de la fuerza, y lo que voy a intentar hacer es contarles cómo es que nosotras llegamos a esta consigna, cómo es que llegamos a pensar alguna de estas claves, y qué recorrido fuimos haciendo, y qué claves se condensan a nivel como teórico y político en esta consigna y en esta marcha. Ese va a ser el plan de hoy. Les voy a pedir ahora, si se animan, como en esto dice, imaginando, que me acompañen a estar en Montevideo un ratito, que la que quiera cierre los ojos, que intente pensar que está en un lugar bastante más chiquito que México, que está como en una ciudad de un millón de habitantes, no mucho más, que es verano porque en marzo en Uruguay hace calor, que hay una pandemia que nos trae locas, como seguramente están ahí, pero que estamos viendo cómo reunirnos al aire libre en el espacio, y que lo que estamos es pensando cómo estar en la calle, que hay muchas compañeras haciendo muchos esfuerzos para lanzar la voz, y que capaz que, mientras están ahí pensando que se está por llegar la marcha, escuchan algunos audios de los que nosotras estábamos haciendo para convocarnos e invitarnos a ir a la marcha, y particularmente este es un audio que nos comparten las compañeras de un bloque que se llama el bloque antirracista, que son unas compañeras indígenas afro-inmigrantes. Y a ver si logro que se escuche. Porque es importante que la lucha feminista sea antirracista. Ahí se escucha. ¿Sí? Sí, bien. Sí, se escucha. Espacio del tejido feminista 8M. Montevideo, Uruguay, América Latina, 2021. Aquí vas a encontrar voces plurales caminando hacia la huella. En este episodio, antirracismo. El radio antirracista es una colectiva conformada por mujeres y disidencias afro-indígenas, mestizas, migrantes y blancas, las cuales estamos atravesadas por distintas opresiones y unidas en esta lucha contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y el capitalismo. En lo que nació como un deseo, un sueño de juntar a las mujeres racializadas y migrantes de Uruguay para crear un frente antirracista, que marcháramos unidas el 8 de marzo. Fue por esta razón que nos autoconvocamos. Encontramos que en la música era una forma de expresarnos y manifestarnos y poder manifestarnos en la calle. E incluso sin tener conocimiento musicales y percutivos. Pudimos ensamblarnos para poder manifestarnos en la calle y salir a tocar. Colocar nuestras cuerpas en la calle para visibilizar nuestra presencia dentro del movimiento feminista blanco hegemónico y denunciar las distintas opresiones y estructuras del racismo que atraviesan nuestras vidas. Posterior a la marcha, decidimos darle continuidad y frecuencia a nuestros encuentros, ensayos, y además generando un espacio de reflexión colectiva que seguimos sosteniendo hasta el momento. Obviamente, posterior a esto, el contexto de la pandemia y el COVID, el cual impermeó a nosotras y nos afectó de forma directa, nos hizo reactivarnos de una forma distinta y encontrar otra forma, la cual nuevamente nos colocó en la calle para poder llegar a las familias, a las mujeres afro que sabíamos que estaban y que estaban siendo afectadas de forma directa. Realizamos canastas, ollas y repartimos sopas calientes a las personas en situación de crash. Esto lo sostuvimos el tiempo que nos fue posible. Ahora estamos en un tránsito externo como colectivo para poder lograr de nuestro bloque un espacio seguro, de cuidado, amoroso y horizontal y de libertad. Pero con el objetivo claro siempre del bloque de continuar colocándonos en la calle, desde nuestras cuerpas, desde nuestro activismo y de nuestra forma artística, que es la musicalización, colocando las cuerpas en la calle de forma horizontal y libre y amorosa. digamos que esa es gran parte de los audios y de los materiales que muchas compañeras fueron armando. Se hicieron como 10, 15 podcasts sobre distintas cosas para ir mostrando cómo es que se teje una huelga feminista y quiénes son las compañeras que están en lucha y cómo se vienen organizando en el último tiempo. y mostrar cuáles eran las precarizaciones que cada uno estaba viviendo y cuál era la trama que estaba pudiendo sostener. Y eso es parte como de la preparación. Y elegí este como para mostrarles cómo se va cocinando y qué cosas están en los sonidos y en las cosas que nos decimos antes de la marcha. Y también porque pensé mucho en cómo hacer este diálogo más con la clave como anticolonial y explicitar que si bien en todos los años de los feminismos como renovados que como les decía viene como desde el 2014 hasta ahora la dimensión como antirracista y anticolonial está y estaba como presente en lo que escribíamos en lo que decíamos, en lo que pensamos hay una profundización del deseo y de la lucha como anticolonial y antirracista que se ha profundizado sobre todo a partir del 19 y del 20. El diálogo como más fuerte que se han establecido las compañeras, las mujeres afro y demás ha estado como de manera más reciente aunque eran unas palabras que nos prestábamos de antes porque sabíamos de, ¿no? Los feminismos negros están en nuestra herencia de lucha y habían ya, y los feminismos indígenas además como marcado un montón de cuestiones para pensar las diferencias que nos componen y para pensar como la dominación en clave de capitalismo, patriarcado y colonialidad sin embargo siempre nos ha resultado aunque siempre estamos mirando la dominación de manera compleja la cuestión anticolonial a veces ha sido más difícil de abordar y en los últimos tiempos es cuando eso se ha podido como desplegar la propia lucha ha abierto a que eso se intensifique y que nos hayamos ido encontrando y por eso compartirles esto. Y para seguir como en el recorrido imagínense que todavía están en Montevideo y estaban lavando los platos haciendo muchas cosas apuradas e intensas para poder ir a la marcha ese fin de semana para parar, para ir a las asambleas para irse con sus compañeras cada una en el barrio donde está en las ciudades más grandes, más chicas y que una de las discusiones que fuimos dando mucho en cada año que se organiza el paro es que no todas estamos llamando en los últimos años como a parar pero no todas podemos parar de igual modo porque el trabajo reproductivo como se para siempre es parable como es y son preguntas que nos hacemos y siempre hay un llamado a que cada una pare como pueda y del modo que pueda aunque nos convocamos a estar juntas en la calle porque sabemos de esa fuerza entonces uno de los otros videos que circuló en los días previos y para seguir conectando y haciendo enlaces con México fue una versión que se hizo en Montevideo de la canción de de Vivir Quintana de la canción Sin Miedo entonces es una versión de esa fuerza que llega de México pero que si ahora que la vean y la escuchen van a ver que tiene algunas palabras cambiadas porque son algunas que nos resonaban más para nosotras ir resignificando nuestra lucha propia entonces invitamos a hacer un a las que no pudieran marchar ese día por cuestiones sanitarias por cuestiones de cuidado a estar en sus casas caceroleando que es una práctica de lucha muy común en el Uruguay sobre todo que viene de la lucha contra las dictaduras que es salir con tu con tu cacerola con tu olla y con un cucharón y golpear en la ventana en la puerta con eso y entonces en la previa a la marcha cuando la marcha iba a salir nos invitamos a escuchar esta canción juntas y a y las invito a que entren conmigo como a esta dimensión a ver si puedo ahí y la que quiera cantar que cante que tiemble el estado los cielos las calles que tiemble los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor cuando te manifiestes por todas las compas marchando en alerta por las que resisten con autonomía por las que quisieron migrar de la norma por todas las madres buscando a sus hijas cantamos sin miedo por la vida digna gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza de la humanidad de la humanidad yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si toca en la UNED respondemos todas soy la niña soy la niña que subiste por la fuerza soy la madre que ahora llora por sus muertes y soy esta que te hará pagar las cuentas no olvides aquellas que con resistencia en la dictadura soñaron despiertas no olvides en marzo repudiar la iglesia la primera en mayo de color violenta cantamos sin miedo por la vida digna gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida y retiemblen los centros la tierra que se acabe por fin la opresión mujeres tortas y disidencias feminismo es insurrección bueno este aplauso no sé de dónde salió yo no escuchaba esta canción desde marzo y cuando la escuché estos días para volver a pasarla lloré un montón ahora no lloro porque si no no puedo seguir donde la clase pero lloré mucho ¿no? como bueno estoy intentando como compartir o seguir transmitiendo esta sensibilidad para poder pensar cómo nosotras desde Juárez a Montevideo nos hemos ido tejiendo en estos últimos años sobre todo sobre todo en relación al basta contra la violencia o recordarnos que que hay algo del tejido que ha hecho que haya unos feminismos renovados en América Latina en los últimos años en Uruguay tenemos una fecha que es más bien 2014 pero que en México tiene sus propias fechas en los demás países también pero que entre otras cosas ha tenido como un gran catalizador una gran fuerza y como un gran hilo en la lucha contra la violencia feminicida y y que hay algo como insistir en cómo ese decir basta ese ese freno a la violencia feminicida y a partir de ahí entender un montón de cosas ha sido algo de los que nos en distintos momentos pero que nos viene como hilando a todas ¿no? y que sobre todo y que es a partir de esa de ese basta a la violencia que se han abierto un montón de cosas y que ese basta la violencia que estamos enunciando desde América Latina ha replicado y también ha reactivado luchas feministas en otros lados del mundo ¿no? si pensamos la huelga que en el 2017 un poco se propone desde Argentina pero resuenan muchos lugares del mundo en 50 países en ese año tiene que ver con una fuerza del basta contra la violencia que estamos enunciando las mujeres desde América Latina y que hemos a partir de ahí retomado un montón de hilos incluso si miramos más atrás en los años 70 en los años 80 cuando en el cono sur estaban las luchas contra las dictaduras y distintas formas de la violencia como más estatal en América Latina también el movimiento de mujeres de los años 80 se rearticuló diciendo basta al autoritarismo al terrorismo estatal y a ese tipo de violencias y muchos de los diálogos que se establecieron aunque después no siempre se reconozcan o se pongan en la lógica más mainstream tienen que ver con cómo la mirada específica sobre la violencia ha sido aportada en general por las compañeras latinoamericanas y no porque solamente la vivamos nosotras sino porque hemos sido las que hemos muchas veces sido capaces de poner palabras y una de las cosas que creo que quiero tejer a lo largo de esta clase tiene que ver con cómo la lucha feminista ha permitido entender una vez más que en realidad la violencia que sufrimos las mujeres tiene que ver con la acumulación originaria y que algo que al principio no parecía tan claro porque estábamos manifestándonos contra el asesinato capaz de la vecina de mi barrio o de la compañera de mi escuela parecía como una cosa mucho más particular y desconectada pero conversar entre nosotras y seguir y seguir los hilos de qué pasa por qué hay tal nivel de aumento y crudeza de violencia contra las mujeres nos ha permitido entender de vuelta que el capitalismo y el patriarcado colonial que ahora vivimos se estructura en la violencia contra las mujeres y que no hay posibilidad de acumulación originaria sin la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados y los cuerpos disidentes y contra los cuerpos territorios y que es un enlace que en otro momento estaba perdido y que ha sido los feminismos los que han insistido una y otra vez como con esta clave y al mismo tiempo ese enlace para pensar como el vínculo de violencia contra las mujeres con acumulación originaria que ha estado como muy presente en los primeros tiempos ha ido cobrando una otra fuerza para a partir del año 17 para nosotras con la huelga feminista empezar a hilar una otra teoría que nos ubica o que nos sigue corriendo del lugar de víctimas para devolvernos mucho más un lugar de potencia de decir las mujeres decimos basta porque nos están matando a si paramos nosotras se para el mundo fíjense que gran desplazamiento hay en relación a eso eso no quiere decir que la violencia necesariamente haya disminuido seguimos estando en una situación bien complicada pero desde ese lugar de impotencia y de al que logramos anteponernos diciendo basta hay todo un recorrido de palabra y lucha feminista que nos va contactando con la idea de la potencia de nosotras ser las que sostenemos la vida la cuidamos y la potencia de mirar las luchas en clave reproductiva nos ubica en un lugar de que el mundo se mueve por nosotras y somos nosotras por tanto las que tenemos esa capacidad de cambiarlo y hacerlo funcionar de otro modo entonces insistir de vuelta en esto que voy a intentar hacer que es hacer un recorrido para pensar una teoría política de la huelga feminista y de nuestras luchas contra la violencia y pensar sobre todo que esta clave como de un feminismo descolonial que se toma las luchas en serio que piensa que es lo que las luchas están diciendo y que es para nosotras un gesto descolonial pensar que nuestras luchas están produciendo teoría y están hilando palabras nuevas y de vuelta por eso partir como de ese conocimiento como muy situado y es un recorrido que en uno de los textos que yo les pasé la vez pasada que las invito de vuelta a leer pero que está en este librito que tiene una edición mexicana que circuló bastante por México y se consigue que hay un texto de Verónica Gago que intenta hacer este recorrido y ella intenta decir algo así como capaz que la huelga que se gesta en el 17 en Buenos Aires y en muchos lugares del mundo en realidad empezó en Ciudad Juárez y empezó cada vez que resonamos en el dolor de las muertes de las compañeras que eran asesinadas en las maquilas y ese intento como de sentirnos como contemporáneas a estas mujeres y pensar que hay algo de la huelga y de las luchas que cada una dio acá que empieza con con lo que también fuimos pensando que estaba pasando con ese horror de Ciudad Juárez y que el basta que en el sur fuimos poniendo empieza con el vivas nos queremos que desde México se va anunciando fuertemente y de vuelta intentar hacer estos hilos entre un 8 de marzo que capaz que está asociado a unas otras mujeres trabajadoras europeas que mueren en una huelga obrera proletaria y textil con unas otras mujeres que también son trabajadoras en este caso de las maquilas que están siendo asesinadas en otros modos pero que hay un hilo que tiene que ver con esa misma violencia que recae sobre nosotras y que podemos pensar a partir de ello intentar hacer de vuelta como en esta idea de escucharnos decir y resonar que lo que fuimos pensando como de todo aquello que se fue anunciando desde México en el vivas nos queremos y en el basta nos fue resonando a todas las demás muertes y violencias que suceden en otros territorios en una discoteca en la casa en los barrios y demás y como a nosotras eso nos fue como dotando de fuerza también y que diálogos siguen ahí abiertos por eso de vuelta elegí esta canción o esta idea de la resonancia con la canción que estuvo en México muy presente en el último tiempo y como nos seguimos como espejando y tomando fuerza ahí y pensar como las particularidades o invitarnos a pensar las particularidades que cada lucha tiene pero seguir pensando siempre que estamos ahí espejeándonos y prestándonos fuerza y palabra hasta ahí voy a hacer un primer cortecito y después sí voy a intentar mostrarles este intento que Mariana esta compañera que yo les mencionaba y estamos haciendo de intentar pensar cómo es esta lucha contra las violencias desde el 2014 al 2017 en Uruguay y cómo ha sido la centralidad de la huelga a partir del 2017 y hasta ahora y les voy a seguir mostrando fotos imágenes para entender esa propia lucha pero capaz que vale la pena ahora hacer un pequeño cortecito a ver si hay algunas primeras resonancias comentarios aportes y aprovecho a tomar de cuánto tiempo descansamos que charlemos que nos digamos cosas que paro de hablar un poco para escucharlas ok entonces es tiempo de participación ¿verdad? eso va entonces alguna compañera compañero que esté aquí que quisiera compartir hasta este momento su sentir alguna idea que quisiera ¿quién dijo yo? Lex ¿quién dijo yo? ay hola buenos días este bueno respecto a a lo que estaba platicando la compañera Noé yo trabajo con trauma psicosocial en familiares de personas desaparecidas y creo que sí trastoca mucho este tema en mi caso particular como psicóloga como psicóloga social es muy difícil a veces dar esta contención a las mamás o a las hermanas a las abuelitas de chavas que pues primero están como como desaparecidas y posteriormente pues ya encuentran sus restos es una situación bastante difícil ay no puedo evitar no querer llorar pero cuando acompañas estos procesos yo tengo dos años y todos los días se vive de una manera bastante intensa creo que había algo en la lectura que decía que somos creo que hay como que factores en cuanto a la huelga a este pensamiento político con múltiples factores como los económicos los políticos los materiales y los psíquicos por ejemplo muchas madres no pueden o incluso esposas esposos no pueden o no tienen este ingreso económico como para seguir la búsqueda la parte política donde pues las instancias las instituciones encargadas de brindarnos esa seguridad esa reparación del daño pues no la hay entonces es otro tipo de de violencia este muchas veces los familiares son quienes van y hacen toda la búsqueda las entrevistas o sea y tú vas acompañándolos y acompañándoles y llega un punto que creo que sí trastoca lo que comentaba Noe sí creo que siento no sé si me llegó la canción porque me hizo recordar todo todo este este sentimiento y creo que hasta cierto punto pues también es psíquico ¿no? este ahora estamos viendo yo vivo en límites entre Michoacán y Jalisco aquí en México y ahora estamos viendo desapariciones de chavas con el parporte del narco por ejemplo y pues esa otra realidad que yo no me había enfrentado hasta este año entonces también es difícil ver que chavitas de 13 años de 16 desaparecen no vuelven a saber nada de ellas y pues no sé a veces sí sí se vive con miedo como una como profesionista de la salud y profesionista social y que es una realidad que estamos viviendo de una manera muy difícil yo como mujer no nada más como profesionista o sea mi integridad también va de por medio y también es el hecho de vivir también con miedo no sé creo que que cuando alzamos la voz de decir necesitamos seguridad yo no tengo hijos ni tengo hijas pero tengo sobrinas chiquitas y yo no quisiera que pasaran por las situaciones que a los que yo todos los días me enfrento en mi trabajo y si lucho es porque ellas puedan tener este derecho a la seguridad de sentirse seguras para mí es así en los últimos dos años que he trabajado en todo y creo que es todo gracias Alex ¿alguien más? perdón perdón no que sí que sí que sí que sí que sé que es duro digamos y que es como una herida como muy abierta y y que tenemos como esta pregunta muy abierta todavía de un basta que hemos intentado poner pero que estamos poniendo porque hay cosas que no que no paran y que están en una situación muy dura y que la pregunta sobre cómo nos seguimos gestionando este dolor y cómo lo hacemos está ahí que tenemos como esa pregunta muy abierta sobre cómo gestionamos ese dolor que es durísimo y cómo frenamos para nosotras y para las generaciones futuras y con un montón de cuestiones en relación a las dificultades para intervenir por la victimización la revictimización bueno como por la impotencia ojalá en alguna parte no sé creo que la clase va a tener ese atravesamiento por las cosas que nos resonan desde el dolor y ojalá también podamos resonar con alguna de las fuerzas que necesitamos para seguir dando todas esas peleas que cada una va a seguir dando perdón Lulú alguien más bueno ahorita Vanessa está levantando la mano pero antes de ella alguien más la había levantado si no Vanessa quieres compartir sí gracias hola este pues yo ahorita como pensando en esto de cómo nos tejemos y cómo las luchas van impulsando a otras a mí sí me gusta también recordar y reconocer que también hay mujeres que lucharon pero desde entonces desde entonces cada vez que hay un feminicidio hay como un mecanismo para salir a la calle y se hace una alerta feminista en algunos momentos fueron dos tres en una semana a veces es una y desde el 2014 hasta ahora eso sucede en la ciudad de Montevideo a veces con mayor convocatoria a veces con menor convocatoria y luego empezó a suceder en otras ciudades de Uruguay esas alertas feministas fueron cobrando una forma particular que luego se fue expandiendo en la forma política que el movimiento feminista se fue dando en los años siguientes una primer cosa que fue sucediendo ahí tiene que ver con insistir una y otra vez en que estamos en alerta y en las calles y que no somos víctimas sino que somos mujeres o mujeres y disidencias mujeres lesbianas trans no binarias como cada quien quiera nombrarse en lucha y no en una situación como no salir como ese lugar de la victimización y hay un doble movimiento que al principio parecía más difuso y luego se fue aclarando y ojalá se los pueda transmitir ahora en videos y fotos que es salir a la calle permitía dos cosas todo el tiempo con las alertas feministas una decir asesinaron a una mujer una vez más ¿no? como atentar contra esa impunidad acompañar a las familias en el caso que las familias quisieran participar a las amigas a las compañeras volver a insistir con que hay un problema social hondísimo que no es un caso aislado que no es un crimen pasional que no es un psicópata suelto que es un problema estructural el de la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo mostrar en la calle que aunque intenten separarnos una y otra vez entre mujeres nosotras estamos juntas y aunque parezca hasta un poco loco en algún punto hay un doble movimiento de hacer un duelo y celebrar que estamos vivas y que estamos luchando juntos eso es algo que va a ir pasando en lo que se va configurando en las alertas feministas ahora sé que puede parecer obvio pero hace seis años no era obvio que no era un crimen pasional no era obvio que era un feminicidio no era obvio como lo titulaba la prensa como te lo decía la vecina cuando ibas al supermercado y hablabas del tema no era obvio siempre era que hizo ella habrá algo lo habrá provocado es un caso particular todas las cosas que ya sabemos que no son así pero hubo que volver a poner con la lucha todas esas cosas en cuestión les quería mostrar ahora unos videitos de las alertas para mostrar un poco algunas de las cosas que ahí están y poder dar una vueltita más sobre qué ha sido este periodo de 2014 2017 en relación a las cosas fuertes de la huelga y las ideas de la lucha contra la violencia que les quería que estoy intentando transmitir voy a pasar son tres videitos vamos a ir memorando no sé qué tanto tiempo tenemos para una última participación hay alguien que tiene la mano levantada o después de los videos Vanessa tiene la mano levantada perdón Vanessa no perdón es que olvidé bajarla lo siento ok entonces ahora sí ya pasamos con las ideas paso los videos cierro una ideita más y hacemos una otra ronda así que Vanessa ahí volvemos a ver si puedo pasar acá el video un momento ahí se ve ¿verdad? una vez una vez una vez Voy a pasar dos, tres videitos juntos para intentar mostrar algunas características de esas movilizaciones que son muy importantes para las cosas que después sucedieron con la huelga Digamos que esa primera parte es una de las alertas más grandes no siempre son tan masivas, a veces al principio eran 20, 30, 50 personas esa era una de las que fueron muy grandes pero que tiene como un recorrido el 18 de julio en el centro de la ciudad de Montevideo la consigna es que antes de las 48 horas de que nos enteramos de ese feminicidio se salga a la calle y hay unas compañeras que más o menos hacen un afiche una proclama, unas cosas y nos convocamos en las siguientes 48 horas a salir al centro de la ciudad tiene esa parte de la marcha y luego tiene esta parte al cierre que es un poco larga pero solo voy a pasar un momento en el que, no sé si se veían esos carteles, en realidad se va haciendo uno cada vez con el nombre y la silueta de la mujer que fue asesinada en ese momento y luego se llega, se ponen todos esos carteles al centro se lee una proclama y se lee el acumulado de nombres de las muertes que van hasta ese año esta es la parte compleja, no voy a andar en eso pero sí lo que estoy intentando es mostrar parte como del ritual de cómo esa movilización se da aquí ¡Bocana 1! ¡Bocana 1! ¡Bocana 1! ¡Bocana 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero como tardar así tanto en volver a mostrar eso, pero eso significa que cada vez que va pasando el año, se hace como el conteo de todos los feminicidios del año, y entonces a esta altura se lee en la lista de como cada día se vuelve a nombrar la compañera que fue feminicidio de esa vez y los anteriores. Pero sí mostrar en qué tipo de ritual sucede, en qué momento se hace esa lectura, se dicen los nombres, y ese juego en el que hay como un intento de romper la impunidad de manera muy fuerte, de explicitar y lo que significan. En el centro de una ciudad como Montevideo, que es un millón de habitantes, es como irrisorio para muchos lugares mexicanos, que haya todas estas mujeres a las 7 de la tarde cuando todo el mundo está saliendo de sus trabajos, estando ahí diciendo hoy mataron otra mujer, estamos todas en alerta y si tocan a una tocan a todas, volver a decir los nombres, e insistir en esa idea de estamos en lucha, no somos víctimas y estamos exponiendo basta y también estableciendo mecanismos para cuidarnos entre nosotros. Y un último video, porque hay algo que se fue gestando en esas alertas, que sobre todo lo que se hacía al final era leer una proclama. Si ven hay como una dinámica de ronda, no hay alguien que lee sola, o sea si alguien lee los nombres, pero sobre todo lo que hay es como una circularidad de la palabra, y lo que se empezó a hacer en las alertas feministas a partir del año 2015, y luego eso se fue cobrando forma en las movilizaciones más masivas, que en vez de que una compañera leyera un texto final, una proclama, que capaz que son las cosas más clásicas de las movilizaciones, es que todas juntas leer como un coro la misma, leer una proclama. Y eso fue muy discutido y fue muy criticado, entre otras cosas, porque decían, bueno, ¿a quién le están hablando? No van a hablarle al presidente, no van a hablar a la torre ejecutiva, no fueron al parlamento, los medios no las escuchan cuando hablan así. Y hubo toda una discusión de, quien quiera escuchar, escucha, y leer lo puede leer, y queremos que nos escuchen todas esas personas, pero también queremos escucharnos a nosotras mismas teniendo la fuerza para decir basta, y decirnos entre nosotras las cosas que nos queremos, y establecer un diálogo entre nosotras, y desandar esa separación insistente que hay entre las mujeres que siempre se pone. Y eso, después lo pude ir profundizando, pero sí quería mostrarles este modo particular de cerrar las movilizaciones de las alertas feministas, que luego se va a repetir en las otras más. A ver, ahí no les compartí, lo estoy viendo yo, pero ustedes no. Y nos falta mucho. Perdón. Es todo un desafío esta cuestión técnica. Por eso, nos organizamos con un piso común. ¡Tócalo a una, tócalo a todas! Porfeada, dice, aunque estarnos cansadas, nos miramos y nos reconecemos con él. Para no tener un esfuerzo, que hemos dejado cansado. Denunciamos los homicidios en las calles, repudiamos la violencia cotidiana. Con nuestra rabia, construimos la herramienta de lucha y marchamos de las que no están. Vamos a tener un esfuerzo, que hemos dejado cansado. Sé que es difícil escuchar así cuando una no está leyendo pero quería transmitir un poco lo que se siente ahí cuando estamos todas juntas volviendo a decir que estamos en lucha, que estamos en la calle por eso, que el feminicidio es una categoría política que necesitamos transformar la rabia en lucha y resonar desde los cuerpos que vibran porque si no no hay fuerza que aguante para dar todas las luchas que hay todos los días y porque estoy intentando transmitirles cuál es la forma política que se está dando en movimiento a la hora que elige, por ejemplo no tener una sola vocera que hable hacer este tipo de cierres y de proclamas colectivas este tipo de forma de estar en el espacio público que por lo menos para nosotras son novedosas no hay otras marchas en Uruguay que se hagan así que cierren así que lean las proclamas así y entonces hay todo un intento de darse forma y de pensar las cosas de manera distinta voy a parar por acá porque había preguntas y lo que puede haber vuelto a resonar en relación a este compartir bueno si alguien quiere compartir hacer alguna pregunta les comento que voy a seguir grabando todo porque si no se va a estar ahí escuchando una voz así ya un poco incómoda pero todos estos espacios que estamos abriendo en donde ustedes participan los vamos a quitar del video al final entonces no va a estar grabado las participaciones hola Lulú no creo que ¿Colocar? sí ok va y va estaba con mi último chocolatito perdón recuperando a ver voy a intentar hacer como una otra presentación para ordenar lo de la huelga y a ver si después nos queda otro ratito más para charlar no quise ser mala onda porque ahora yo misma en el corte pensaba que ese diálogo que abrían recién las compañeras en relación a la discusión con la policía y demás evidentemente es un diálogo que es muy importante y que y que en algún punto el curso tiene que servir para dar los debates que se necesitan sobre los feminismos actuales y las propias compañeras y no quiero como cortar eso solo que me resulta desafiante ir equilibrando entre ir ordenando algunos contenidos y después conversar a ver si puedo ser sintética y como hacer un no mucho más que 20 minutos de una siguiente presentación y después nos queda un buen rato para dialogar ya sin estar como con interrupciones y me quedé pensando dos cosas de lo anterior en qué otras consignas resonaban en relación al problema con la policía y pensaba en la consigna chilena de Paco fascista tu hija es feminista como otra bueno como otra de las de las formas de pensar como esa tensión con la violencia policial pero este otro juego en relación a la rebelión de las hijas de distinto modo hay distintos ejemplos de esta idea de la rebelión de las hijas que resonaba con con lo de Chile y también con algo que sucedió mucho en Argentina de un montón de hijas hijos hijas hijes pero sobre todo hijas de genocidas de militares genocidas que estaban en juicio por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que se desafiliaron digamos que retiraron su apellido paterno para desafiliarse y no ser parte como de estar inscritas en ese linaje de varones violentos y bueno resoné con eso me vino como otra asociación por ahí después hay una pregunta en el chat en relación como al contexto político de Uruguay sobre el 2014 y en el 2014 lo que había estaba como iniciando el tercer gobierno del frente amplio como el tercer periodo de gobierno como progresista y desde las elecciones del 2020 lo que hay es como un giro más como de enlace de distintos espectros de la derecha digamos pero que incluso bueno capaz que es una digresión pero sí no sé como un llamado de atención a una clave que para nosotras es es como entendemos el contexto político por fuera de la clave izquierda derecha que me parece que en general nos complica más que otras cosas porque por ejemplo durante todo el progresismo anterior todo lo que tuvo que ver con la lucha contra la violencia los pedidos que algunos sectores del feminismo hicieron en relación a presupuesto y leyes también fueron desestimados en muchos casos y sobre todo porque hay como una lectura compleja a hacer en cómo el régimen extractivista que es común en América Latina también se profundizó en Uruguay en los últimos 15 años en relación a distintos proyectos sobre todo lo que hay en Uruguay es soja y papeleras ese es el tipo de extractivismo que hay acá forestación papeleras y extranjerización de la tierra para la plantación de soja más que otras cosas más que minería o hidroeléctricas pero que están produciendo una contaminación increíble de todos nuestros ríos y demás que es una de las tensiones o que son de las cosas que el movimiento en la huelga y para ir entrando en tema ha puesto el problema de cómo pensar las luchas anti-extractivas y cómo pensar la profundización de las precarizaciones que no empezaron ahora con la pandemia sino que vienen de todos estos años anteriores estamos en este curso de feminismos descoloniales y entonces ahora como conversando un poco en el recreo le decía Úrsula cómo seguimos estableciendo estos enlaces con la dimensión anticolonial y decolonial una de las que para cerrar el hilo anterior de la violencia tiene que ver con entender que en realidad esto que yo decía cómo ligar violencia contra las mujeres con acumulación originaria tiene que ver con pensar que siempre se ha usado la violencia contra las mujeres para desarmar comunidades eso lo van a contar creo que mucho mejor las compañeras en los casos de las luchas contra distintos proyectos extractivos que ellas han acompañado y que conocen pero cuando recuperamos algunos estudios que han hecho otras compañeras y yo uso mucho los trabajos de la Silvia Federici pero hay otros lo que hay sobre todo es como atacar a las mujeres es atacar a las comunidades y atacar a las mujeres y violentar a las mujeres es desarmar comunidades y destejer capacidad política y eso es lo que hace posible el proyecto extractivo colonial patriarcal entonces entender que la violencia contra las mujeres es como base estructurante de esa amalgama de dominación de capitalismo patriarcado y colonialidad es lo que para nosotras se fue haciendo cada vez más claro entre la primera alerta feminista y el enlace con la huelga eso era lo que he intentado ir tejiendo una de las que lo trabaja mucho a eso es Verónica Gago y también Cristina Vega son dos compañeras que trabajan mucho este enlace de cómo explicar por qué hay un aumento además de que hay más denuncias y estamos diciendo basta colectivamente es cierto que también hay un aumento en la violencia en la intensidad y en la crudeza de la violencia contra las mujeres en los últimos años y no es desconectado de que haya sido en los últimos años donde la avanzada extractiva y colonialista haya avanzado en todo nuestro territorio latinoamericano o sea no es no están desconectadas todo sino todo lo contrario entonces la lucha contra las violencias que las mujeres hacemos es una lucha anticolonial si la pensamos en ese sentido porque es una lucha por defender nuestros cuerpos nuestras vidas y nuestros cuerpos territorios y capaz que en algún momento esas luchas se nos aparecen a veces capaz que hasta como dos torrentes distintos las mujeres más urbanas están luchando contra la violencia feminicida y las mujeres en los territorios como campesinos indígenas o en la cuestión más comunitaria están defendiendo la tierra y los territorios y en realidad podían parecer como dos torrentes en algún punto si son como lugares y situaciones distintas pero son parte de una misma lucha si la miramos como cuando ponemos la reproducción de la vida en el centro si miramos en esta clave como anticolonial podemos entender esas luchas como parte de una lo otro que me parece que es un enlace que para nosotras es importante es una forma de entender como la cuestión de la colonización tiene que ver con la conquista con la ocupación territorial tiene que ver con la instalación de las razas y con todo lo que significa jerarquizar diferencias y jerarquizar diferencias para establecer desigualdades y para establecer distintos niveles y formas de explotación y de apropiación del trabajo de otros podemos pensar esa clave de la colonialidad en relación a el establecimiento de sistema racial para poner al hombre blanco por sobre todo lo demás y darle la capacidad de explotar y quedarse con el trabajo ajeno de todos y de todos los demás pero una forma de entender la dimensión colonial tiene que ver con pensar que lo que hay es todo el tiempo es una separación de las comunidades de sus capacidades políticas en un trabajo que tenemos ahí con Ita que ahora está en la cámara y que habíamos trabajado hace un tiempo como con Raquel obviamente recuperando todos los debates que ya hay desde el movimiento feminista en relación a pensar la implicación de opresiones a pensar la interseccionalidad digamos no es algo nuevo que estamos diciendo que patriarcado capitalismo y colonialidad están interrelasados y amalgamados lo que estábamos intentando pensar es una vuelta más en relación a por una parte entender que se trata de un proceso histórico y que ahora estamos en una situación tal que eso está bastante entreverado digamos esa idea de amalgamiento nos permite a nosotras ver que están como fundidas y que es muy difícil a veces discernir una cosa sobre la otra aunque a veces pongamos más la mirada sobre la cuestión capitalista patriarcal o la colonial pero que es una amalgama que están como fundidas a lo largo de un proceso histórico largo y una de las cosas que trabajamos en ese texto tenía que ver con pensar que en esa amalgama lo que operan son distintas separaciones y mediaciones en el sentido más clásico capaz que la que más conocemos es cuando se piensa la separación de los trabajadores de sus medios de existencia en el trabajo que recuperamos sobre todo como de Midnight Notes y los trabajos de The Angel y que Raquel ha recuperado mucho para pensar como los debates sobre lo común y nótese que no estoy diciendo separar a los trabajadores de sus medios de producción sino a los trabajadores las trabajadoras a las personas de sus medios de existencia porque estamos pensando en la clave de la reproducción de la vida y lo que se necesita para vivir incluso quitándonos esas palabras capitalistas de pensarlo todo en la clave productiva esa es una de las separaciones entre trabajadores y medios de existencia y con una mediación que es la de la mediación dineraria una otra separación que es la que se produce sobre todo con las mujeres es separar a las mujeres entre sí y separar a las mujeres de sus creaciones y establecer ahí una mediación patriarcal y esa es capaz que la que todo el tiempo estamos mirando de manera más atenta en las luchas feministas o en de manera más reciente pensar todo el tiempo cómo para que se sostenga el capitalismo patriarcal y colonial se necesita separar a las mujeres entre sí cada una en una casa encerrada con un marido cada una enemistada con sus vecinas cada una sin poder hablar de lo que le pasa con otras sin decir las violencias que recibe sin contar con la fuerza de sus ancestras esa es una separación que se produce entre la misma generación y con las generaciones anteriores y con los hijes en el sentido que solo se reconoce al padre como legítimo autor de la vida y parece que las mujeres somos ahí el receptáculo vacío y las que cuidamos pero que todo lo bueno viene del linaje patriarcal pero insistir en esa lógica de la separación nos permite ver cómo todo el tiempo se intenta establecer una separación entre las mujeres y esa separación a través de mediaciones patriarcal lo que hace es destejer todo el tiempo lo que se hace es separar y destejer por eso insisto otra vez en las imágenes anteriores qué significa que haya 300.000 mujeres en la calle diciendo todas juntas todas libres en Montevideo y en todas las luchas que ustedes hayan protagonizado contándose las violencias que recibieron de sus compañeros del partido del trabajo en su casa qué significa que cada una de nosotras estemos eligiendo estar juntas y darnos un abrazo y celebrar ese momento en el que no nos han matado y contarnos todas las violencias que recibimos eso desanda un montón de separaciones no estoy diciendo que esto sea idílico porque tejer relaciones y vínculos entre mujeres es algo bien complejo pero al mismo tiempo es una apuesta política fundamental si pensamos que es algo que todo el tiempo se ataca o sea mujeres hablando entre sí son chismosas están hablando o diciendo tonterías o pensando maldades o sea todo el tiempo se deslegitima la relación entre mujeres entre parientas entre amigas entre parejas todas las relaciones entre mujeres están vedadas y condenadas y qué significa cada vez que nosotras intentamos instalar unas relaciones y valorarlas o incluso valorarlas por encima de las relaciones se supone que lo más importante que tenés que tener en la vida es un marido y es el que te va a dar legitimidad y es el único vínculo importante qué significa que las mujeres elijan a otras mujeres para dar la lucha que elijan a otras mujeres para compartir su experiencia y que al mismo tiempo reconozcan y voy tirando estos centros en relación a la huelga que en realidad aunque nos digan todo eso y las relaciones entre mujeres estén vedadas no hay vida posible sin el soporte que nos hacen otras mujeres la que cuida a nuestros hijos la que nos acompaña a estudiar la que nos prestó dinero la que nos acompañó a buscar a nuestra hija desaparecida la que lloró con nosotras valorizar las relaciones entre mujeres es una de las cosas que el feminismo renovado está poniendo de manera muy fuerte las relaciones entre mujeres y el sostenimiento de la vida que las mujeres hacemos entonces insistir en todo lo que está significando los feminismos renovados que no solamente son mujeres que están en el espacio público juntas sino que están intentando significar resignificar y valorizar las relaciones entre mujeres permanentemente por eso para nosotras es tan importante esa idea de estamos hablando para nosotras cuando leemos la proclama juntas y cuando terminamos una movilización diciendo estamos vivas estamos todas juntas me fui un poco pero volviendo estaba volviendo a esta idea de la amalgama de dominación y de las separaciones y mediaciones para también pensar que la colonia lo que hay con el colonialismo es una separación de las comunidades de sus capacidades políticas esa es una forma que a nosotras nos ayuda a entender también cómo se nos ha despojado políticamente de nuestras capacidades políticas en clave de lo que trabaja Mina Navarro y en diálogo con Raquel todo el tiempo se ha despojado a las comunidades de sus capacidades políticas y yo esto lo aprendí en México cada vez que me volvían a decir lo que hay es un sistema de gobierno autónomo en tal comunidad y una defensa de la tierra y no se trata solamente de la ropa que se usa cada vez que se vuelve a folclorizar y se quitan se invisibilizan las capacidades políticas aparece una nueva forma de colonialidad que tiene que ver con la ley colonial que se dice que así se gobierna así se toman las decisiones así son las leyes y hay una intrusión de toda la lógica como europea en relación a los sistemas de gobierno y a la capacidad de darse forma política para sostener la vida que las comunidades tenían y que siguen teniendo y di toda esta vuelta para volver a decir que cada vez que las mujeres intentamos darnos una forma política propia que tenga la vida en el centro y que estamos recuperando la capacidad de darnos formas entre nosotras y con otros también es una lucha anticolonial porque es reclamar la capacidad de darnos formas políticas y no estar en una clave de un sistema de igualdad abstracto o de derechos y demás esa es una otra vuelta para pensar nuestra lucha feminista en clave anticolonial cada vez que retejemos relaciones entre mujeres y cada vez que recuperamos capacidad política cada vez que retejemos comunidad buscando a una adolescente desaparecida acompañando un proceso de duelo un divorcio o llevándonos comida en la pandemia estamos retejiendo lazos comunitarios y estamos por tanto haciendo una lucha que es antipatriarcal y anticolonial en toda proporción guardada pero recuperando todos esos esos gestos y lo que significa retejer comunidad incluso en las ciudades en situaciones de mucha fragmentación cada vez que retejemos trama comunitaria estamos desandando una lógica de la amalgama de dominación patriarcal colonial y capitalista y para nosotras eso estuvo por eso volví a la intentar mostrar cómo ir partiendo de las violencias nos permite ir llegando a la idea de trama y rebelión feminista como parte de desandar esa amalgama de dominación y lo que quería mostrar en relación a la huelga y que tiene que ver con esta vía de poner el trabajo reproductivo en el centro una de las cosas que para nosotras fue un enlace como muy importante y fue muy útil fue recuperar sobre todo el trabajo de Silvia Federici en el Calibán y la Bruja porque nos permitió entender o volver a dar una vuelta a cuán cuán hondo era nuestra mirada productivista a la forma de entender las luchas sociales cuán centradas estábamos en pensar solamente en una lógica antagónica al capital en una clave como de lo productivo jerarquizado que estábamos nosotras mismas invisibilizando el trabajo reproductivo o no pudiendo significarlo plenamente entonces la huelga feminista que se dice una huelga del trabajo asalariado pero una huelga de cuidados y de consumo y que es una huelga del trabajo reproductivo da un giro increíble no sé para nosotras fue un giro como increíble en un lugar donde parece que la única huelga que existe es la huelga que se da en un trabajo asalariado de varones fabriles esto ya sé que puede parecer hasta más irrisorio para México en Uruguay cuando igual no es que todas las personas vivan de un trabajo asalariado y mucho menos de un trabajo fabril parece que la única lucha era la que se daba en ese lugar la de los trabajadores varones como sujeto universal y las únicas luchas posibles eran las que se daban en el mundo de trabajo asalariado y se desconoce todo el tiempo dos cosas una que primero que ninguna lucha se da solamente en el ámbito productivo porque no hay huelga que aguante si no hay una comunidad que sostiene una olla y que hace trama afectiva o sea una huelga no es solo lo que pasa en la ocupación del lugar de trabajo eso lo trabaja muy bien Cristina Vega en otros artículos que creo que ya les compartí o sea cuando se mira solo eso se está desconociendo toda una parte del mundo y deja por fuera la mitad de las mujeres y se desconoce que el trabajo reproductivo es el que de verdad sostiene la vida reproduce la fuerza de trabajo en la clave así muy marxista pero sostiene la vida en general entonces poner la huelga en el centro y todos estos últimos años del 17 hasta ahora de que el eje del 8 de marzo sea la huelga feminista es lo que ha permitido este giro de poner la reproducción de la vida en el centro y pensar cómo retejemos trama comunitaria con el sostenimiento de la vida en el centro como el eje de nuestra lucha y nos parece que eso es la la forma en que estamos como eludiendo desarmando erosionando y haciendo todos los intentos posibles por luchar contra el capitalismo patriarcal y colonial digamos y es un giro particular de cómo entender la lucha social capaz que ahora lo estoy diciendo muy abuelo de pájaro no sé cuánto ahora me dirán cuánto esto les resuena digamos pero en las claves más de las tradiciones de izquierda que nosotras tenemos en distintos sentidos eso era una cosa como impensable un ama de casa que no lava los platos no está luchando y no tiene fuerza para subvertir el mundo claro que no y qué significa que las mujeres digan que van a parar en el trabajo productivo y reproductivo y qué significa que las mujeres digan si nosotras paramos se para el mundo a nosotras nos decía que nos sirvió mucho entender lo que Federici trae en relación a su insistencia a poner en el centro la reproducción de la vida y las resonancias que eso ha tenido en América Latina en el diálogo establecido con ella y con muchas otras compañeras para volver a entender el proceso histórico de la casa de brujas y del encerramiento de las tierras y de la colonización y la esclavización como algo que todavía sigue sucediendo pero no solamente mirar ese proceso histórico de cómo la dominación se ha dado sino cómo necesitamos destejer eso que fue siendo tejido de ese modo voy a pasar un video para de vuelta transmitir parte de esto que les quiero transmitir y porque como estoy cansada empiezo a hablar de forma más entregada a ver si lo consigo lo consigo A la huelga compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado, hiela y pasa a la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga, madre me tú también, a la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el estado machista, no es una cosa levantar, vamos todas las mujeres a la huelga, generan a la huelga, bien a la huelga, bien a la cartera, dicen que viene también, a la huelga, bien 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 a la huelga. Se han llevado a mi vecina, en la red a la mar, y por no tener papeles, a ellas quieren de contar a la huelga, bien 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 a la huelga, y toda esta la huelga va a contar. Giust牛 au la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga. Se han llevado a mi vecina, en la edad de café, ren a la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga, bien a la huelga. Vamos a ir. Viva, aquí está la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca parecimos en los demás. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la historia. Vamos a aparecer, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, vamos a ir. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Yo por ellas, madre, y ellas son. 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 un momento ya me levanto voy a hacer un video de la huelga del 2019 de la marcha y la huelga del 2019 es una de las canciones que sobretocan es una versión punk de una de las ediciones que hicieron las compañeras en España convocando también a la huelga y que nosotras cantamos también bastante acá pero volver a insistir en esta idea de qué significa parar en el trabajo productivo y reproductivo y qué tipo de preguntas se abrieron ahí cuando hubo la primera huelga en 2017 y la primera marcha así como masiva como que la mayoría de la gente decía bueno están saliendo porque en Argentina salieron están saliendo porque el Me Too en otros lugares y hubo un esfuerzo muy fuerte sobre todo en los medios de comunicación más hegemónicos de desconocer que esa huelga era posible porque había habido todas las alertas feministas que les dije antes imagínense todo el 14 todo el año 2015 el 2016 y el 2017 salir una vez por semana a la calle a movilizarse todo lo que significó un 8 de marzo como día de lucha 2015 uno en el 16 en el 17 y la infinidad de colectivos feministas y de mujeres que se fueron creando a lo largo y ancho de Uruguay en esos años en un sindicato en un espacio de mujeres en un barrio en otro barrio en la murga en el arte la murga que es como una expresión de la música popular uruguaya en el circo las profesoras las maestras en todos los lugares y digo esto porque entonces una de las cosas que trabaja sobre todo Mariana y otras compañeras de esto es cómo pensamos la huelga como acontecimiento y como el proceso porque algunos quieren leer solo el proceso de la movilización del 8 de marzo en sí y eso es ver una parte de la lucha pero lo que se vuelve a invisibilizar ahí es toda la trama que se construye atrás para que eso sea posible para que cada una pueda marchar y para que pueda estar ahí y todos los procesos de lucha que se habilitaron en el cotidiano y que ese día se hacen visibles y cobran una masividad pero la radicalidad del pensamiento y de la acción se va construyendo antes entonces esa idea del paro digamos como proceso y también una idea que trabaja Susana Draper y otras compañeras del paro como paradoja y como pregunta porque lo que hace el paro y la huelga es abrir preguntas y abrir una paradoja que es quiero parar y no puedo porque un bebé no se puede dejar solo porque si hay una persona enferma no se puede dejar sola porque no solo es una pregunta sobre si logro el respaldo sindical o no para parar era esa pregunta hubo todo un debate con el movimiento sindical por ejemplo de los que tienen trabajo salariado pero es una pregunta de la que vive por cuenta propia y no puede dejar el trabajo ese día porque si no no tiene su ingreso diario y es una pregunta por la que no puede dejar a los hijos solos o a la persona dependiente y ese tipo de preguntas son las que estuvieron presentes en las asambleas y en todos los debates previos a la huelga ¿qué es parar para nosotras? ¿podemos parar? ¿qué pasa si de verdad paramos? ¿quién puede parar? ¿cómo puede parar? Esa idea del paro como como pregunta y como paradoja es la que está abierta desde el 2017 hasta ahora y una de las cosas que que también ahí empiezan a estar como más claras es esta idea de pensar los feminismos en esta clave no solamente como como movimiento en un sentido estructurado que capaz que es como se suele leer otros procesos políticos solo la asamblea solo el proceso estructurado del movimiento social y tal estructura jerárquica de presidente secretario y quien sabe qué sino como pensar las distintas formas de organizarse que tenemos y pensar también las luchas feministas como este retejido de trama vital que tiene distintas formas organizativas porque claro que hay colectivos que se dan sus formas pero al mismo tiempo cómo pensarlo como retejido de la trama vital que las mujeres realizamos entre nosotros las mujeres trans, lesbianas disidentes y demás y al mismo tiempo vuelve a devolver como una potencia porque las mujeres diciendo si paramos nosotras paramos del mundo es volver a decir que el mundo no se mueve por la producción de mercancías digamos que el mundo no se mueve porque se reproduce fuerza de trabajo porque las mujeres sostenemos y cuidamos que se reproduzca esa fuerza de trabajo y sostenemos la vida de mil y otros modos y qué significa que las mujeres entonces utilicen una herramienta como la del paro que es una herramienta histórica de las luchas proletarias pero la relaboren y la resignifiquen y la amplíen a otras cosas a los cuidados al consumo entonces digamos que a partir de ahí hay como una de vuelta como toda una problematización como de verdad qué es poner la vida en el centro qué es de verdad pensar la politicidad feminista si ponemos la reproducción de la vida en el centro y qué otras preguntas nos permite para pensar la forma política que nos damos y las luchas que estructuramos esta cuestión de poner la reproducción en el centro lo que ha hecho y que una de las cosas que trabajamos es esta idea de salir de una politicidad restringida a lo asalariado y a lo productivo para abrirla a una politicidad expansiva porque en realidad si pensamos en la clave de la vida en el centro todo está ahí están las violencias en el trabajo está la precarización está el problema de salud mental de una compañera está la violencia de su marido está la preocupación por cómo maternar de manera distinta todo entra ahí por eso es como una politicidad que abarca la vida toda y que estalla el par público-privado y estalla un montón de categorías que están ahí en las formas habituales que tenemos para entender lo político y lo que hace es desestabilizar ese par de que lo productivo es lo que está por encima y lo reproductivo está desvalorizado e invisibilizado cada vez que las mujeres dicen una mamá de casa que se supone que no es trabajadora yo tengo una mamá que toda la vida fue mamá de casa entonces el problema era mi papá trabaja mi mamá no trabaja y mi mamá estaba todo el día haciendo cosas cocinando cuidando a los hijos lavando limpiando sosteniendo afectivamente abrazando etcétera entonces ¿qué significa cuando las mujeres decimos todo eso que nosotras hacemos es trabajo es trabajo que produce valor porque reproduce la fuerza de trabajo pero también es trabajo que sostiene y reproduce la vida aunque no se pague aunque no se reconozca aunque se invisibilice y aunque se desvalorice entonces esa enunciación que hace la huelga feminista en relación a la división sexual y racial del trabajo y que ponen las mujeres en un lugar precisamente de no lugar es lo que se empieza a desandar en cada una de las huelgas feministas que hemos establecido y esa como revalorización del trabajo reproductivo si se fijan y si logro expresarme que es lo que estoy insistiendo hace rato va conectada con la revalorización de las relaciones entre mujeres porque todo se desvaloriza junto las mujeres no hacen nada son unas chismosas y no trabajan y sin embargo todo lo que se sostiene en relación a eso desde la que está en el mercado cuidando a su huelga mientras vende y atenta a la situación de salud de otra persona en otro lado ¿no? ¿qué significa cuando nosotras decimos que ahí se sostiene la vida y que ahí hay una potencia? Obviamente eso no no quita denunciar todas las cuestiones de la desigualdad la precarización los conflictos que hay en el sistema en el mundo del trabajo pero hay un otro enfoque ¿no? va a decir Raquel como una revolución copernicana en relación a ese giro de de verdad tomarnos en serio poner la reproducción de la vida en el centro y es algo que ha estado para nosotras como muy muy presente y que nos una la pregunta en el fondo que nos abre es cómo queremos vivir ¿no? y en qué se va a destinar nuestro tiempo y nuestra energía si no destinamos todo el tiempo y la energía para los proyectos y los deseos de otros ¿no? y cuánto de ese trabajo que nosotras hacemos le damos nosotras mismas valor y lo resignificamos y por tanto lo defendemos y de qué paradas desde esa potencia qué posibilidades tenemos de pensar cómo queremos vivir juntos juntas ¿no? claro que hay una paradoja que Federici lo trabaja muy bien Raquel en relación a que claro todo el trabajo reproductivo que nosotras hacemos una parte de ese trabajo reproductivo reproduce el capital ¿no? porque está ensamblado a la lógica del capital pero qué pasa si nos preguntamos o por lo menos eso es algo que Raquel otra compañera que se llama Ana Lilia Salazar están trabajando mucho que es no todo el trabajo reproductivo está ensamblado al capital si miramos mucho el trabajo reproductivo que se hace en las comunidades en distintas comunidades no es un trabajo que reproduce el capital y que necesariamente queda ensamblado a la producción de valor es un trabajo que reproduce la vida entonces volver a poner esta idea de cómo pensamos desde el trabajo reproductivo cada una pensándolo desde sus particulares y su territorio nos abre de vuelta la pregunta de eso ¿cuánto de ese trabajo se va a ensamblar y va a reproducir el capital y cuánto no? ¿cuánto de ese trabajo podemos repropiar para defender una vida digna y gozosa? y nos abre la pregunta ¿qué otras formas hay de reorganizar el trabajo reproductivo de otro modo? porque la que conocemos en general está ligada a la institución matrimonio como al heteropatriarcado que se supone que la única forma de organizar el trabajo reproductivo es una familia una casa una madre unos hijos y que esa es la única forma de organizar la vida y de organizar el trabajo reproductivo ensamblado a la lógica capitalista pero ¿qué pasa si nos seguimos haciendo esas preguntas de que ¿cómo pensamos desde las claves feministas cómo reorganizar el trabajo reproductivo desde otro modo? y es un debate muy importante porque si se fijan capaz que no sé por ejemplo unos otros feminismos que es lo que se critica muchas veces a los feminismos más europeos es que parece que las mujeres lo único que tenemos que aspirar es a tener un trabajo asalariado eventualmente sindicalizarnos y que esa va a ser la vida de nuestra emancipación o sea ese es parte del debate que se saldó en los 70 y que en América Latina estuvo en los 90 las mujeres para estar en marco de la igualdad lo que necesitamos es un trabajo asalariado tener nuestro propio ingreso y sindicalizarnos y dar la lucha para emanciparnos esa es una de las formas que se entiende alguna forma como de entender los feminismos y no estamos contraponiendo lo que ha significado para nosotras tener un salario tener autonomía en relación a los varones y tener dinero propio para resolver pero cuánto hay de eso de pensar que la única forma de la emancipación tiene que ver con el mundo asalariado y el dinero y vuelve a ponernos en una lógica de invisibilizar las tramas de interdependencia y la forma en que la vida se reproduce creo que una de las peleas a veces es con esa lógica feminista que parece que las mujeres cuanto menos trabajo de cuidado hagamos más emancipadas estamos no cuidamos a nadie en distintos espectros o no tenemos hijos o se supone que no hay que cuidar a nadie y ser una empresaria una universitaria exitosa lo estoy caricaturizando pero hay una como una de las cosas que tuvimos que discutir mucho es cuánto de la lógica feminista puede caer en la misma trampa de la desvalorización y la invisibilización del trabajo reproductivo y cómo de verdad necesitamos poner eso en el centro porque cuidar nunca dejamos de cuidar si de verdad nos tomamos en serio que somos una trama de interdependencia de humanos y no humanos que somos seres en naturaleza y que somos personas que vivimos en relación y que nadie vive solo y nadie se entierra solo no podemos deslindarnos del trabajo reproductivo porque es lo que nadie vive sin comer nadie vive sin descansar nadie vive sin abrigo nadie vive sin fiestas nadie vive sin afectos y hay muchas formas de hacer fiestas y hay muchas formas de cocinar la misma papa y hay muchas formas de hacer un montón de formas para reproducir la vida que es lo que tiene que estar para nosotros y nosotras en el centro entonces a partir de la huelga se abren muchas preguntas sobre cómo revalorizamos el trabajo reproductivo que es lo que nos permite estar vivas pero al mismo tiempo cómo damos una vuelta para no reproducir la misma lógica de la invisibilización o de la separación y la división sexual del trabajo siempre hay una tensión cuando estoy cuidando cuánto hay de ese cuidado que es cuidado reaccionario que hago porque me dijeron que soy una mujer y tengo que cuidar y si no me tiene que dar culpa y cuánto ese cuidado es para sostener la vida en una comunidad en un cultivo pensémoslo cada una desde su lugar en la defensa de lo que sea digo por eso insistir en que es una pregunta que tenemos abierta porque evidentemente hay algo de cómo está organizado el trabajo reproductivo que está ensamblado al capital y que tiene una lógica muy desigual del reparto de tareas y una cosa muy reaccionaria para las mujeres que se suponen que solo tenemos que ser para otras y hacer todo este trabajo sin chistar sin pedir nada a cambio y claro que nos vamos a rebelar contra eso y eso es parte de las luchas feministas y por eso si nuestra vida no vale produzcan sin nosotras y por eso la huelga dice un día nosotras paramos pero impugnar la dimensión patriarcal que hay en cómo se organiza hoy en día la reproducción de la vida no nos debería hacer olvidar que la reproducción de la vida es lo que tiene que estar en el centro porque no hay vida sin que la cuidemos la cultivemos y la sostengamos y de vuelta insistir en por qué hacer toda esta vuelta en relación a la huelga para pensar la clave descolonial es que tiene que ver con cómo recuperar esas otras formas de organizar la vida en trama comunitaria que necesita toma de decisiones que necesita defensa de la tierra que necesita dotarse de una forma propia y de vuelta tomarnos en serio esta idea de por qué pensar desde nuestras luchas es reabrir una clave antipatriarcal y anticolonial y anticapitalista porque esto que sabemos ahora lo hemos ido aprendiendo en la medida que luchamos y cada una de estas cosas las hemos ido entendiendo cada vez que salimos a la calle estuvimos en una asamblea o estuvimos en una conversación con una compañera en todas las tramas que sostenemos durante todo el año esa era un poco como la idea de por qué ir haciendo como este debate desde la violencia a la huelga y esta idea de qué dicen los feminismos cuando ponen la vida en el centro y cuando están insistiendo en poner la vida en el centro era como el grueso de lo que quería compartir en la clase y me extendí otro poco más pero entonces abrimos otra rondita de conversación si alguna compañera quisiera compartir entonces hay una pregunta en el chat igual la leemos y la contestamos como en algún momento ¿les parece? de Vanessa ¿verdad? la de ¿pero cómo sería darle valor a nuestro trabajo? ¿desde qué visión? una mirada capitalista un tema muy interesante para debatir y cuestionarnos no sé si después que Vanessa hizo la pregunta con lo que yo seguía hablando no es darle valor de cambio si lo pensamos en clave como los conceptos hasta más marxistas sino darle valor en la clave el valor de y darle valor de saber que nuestro trabajo reproductivo es el que nos permite estar vivas a nosotras y a nuestras personas queridas y al entorno y que nuestro trabajo reproductivo hace posible las tramas de interdependencia en las que estamos y que en ese sentido de valorizar y de significar es que estaba procesándolo después hay todo un debate por ejemplo si pensamos como una parte de este debate se dio por ejemplo en los años 70 la misma Silvia Federici con otras que estaban en lo de la campaña internacional por el salario para el trabajo doméstico lo que estaban diciendo es trabajo y entonces queremos que se pague y hay una campaña por el salario para el trabajo doméstico que en algún punto ni siquiera era para que de verdad se pague porque lo que estaban poniendo en evidencia es que en realidad si se pagara ese trabajo doméstico explota no hay capitalismo posible si ese trabajo se paga o sea es posible porque hay toda una parte del trabajo que al ser invisibilizada y valorizada y negada permite la extracción de plusvalor si no no es posible o sea las compañeras en ese momento decían ah no sabemos quién lo va a pagar lo paga el Estado lo pagan los capitalistas no sé que alguien lo pague pero si de verdad se pagara como se paga otro tipo de trabajo todas las horas de limpieza cuidado afecto o sea pónganle precio ¿no? solo para jugar y hacer el ejercicio unas compañeras hacían el ejercicio de bueno ¿cuánto sale una hora de terapia? ¿cuánto sale una hora de lavadero? ¿cuánto sale una comida por día? entonces hacían la lista y decían entonces si alguien me pagara me deben esto o sea y gano cinco veces más que mi marido ¿no? hay unos textos así de la Domitila Chungara que cuenta una experiencia de las trabajadoras mineras en una de las huelgas mineras que cuando también no me acuerdo en qué ciudad capaz que Clau se acuerda pero que ellas decían el kilo de tortillas la hora de lavado ta 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 si me pagaran todo eso le decían a sus compañeros mineros yo gano más que tú en la mina lo que pasa que a mí nadie me lo paga y si yo no hago todo esto no hay huelga porque sin comida y sin todo lo demás no hay huelga y creo que en ningún caso es hacer una idea para que hacer que eso entre en el sistema de pagos digamos sino para mostrar como si eso se pagara estalla porque es insostenible o sea existe y se sostiene el capitalismo en el trabajo invisibilizado de las mujeres se sostiene en la violencia estructural de nosotras y en todo el trabajo y la expropiación de la fuerza vital de nosotras de nosotras y todas las que estuvieron antes no digo yo solamente ahora se sostiene en toda la expropiación de fuerza vital de mujeres y de cuerpos racializados colonizados pero particularmente en todo este trabajo que no se considera trabajo y se paga podemos pensar en la esclavitud también pero lo estamos pensando para el trabajo reproductivo ahora no sé si ayuda a darle una vueltita más a lo que hay Vanessa yo creo que planteo la pregunta después tú la la dijiste y ahorita la acabas de volver a poner si alguien más quiere Vanessa acabas de levantar la mano gracias si Vanessa pues si como ampliar este tema este si me cuestiono eso no no solo en el trabajo reproductivo sino también por ejemplo aquí en México yo escucho mucho que se cuestiona el hecho de que las feministas demos talleres o cursos pienso en este por ejemplo que no tiene costo ¿no? y entonces hay una hay voces que dicen que las mujeres en este sentido de darle valor a nuestro trabajo y de esta deuda histórica tendríamos que estar cobrando dinero por estos espacios por estos talleres perdón este y en ese sentido yo me cuestiono también ¿no? como hasta donde si tendría o que es darle un valor a mi trabajo pienso por ejemplo en ti que ahorita nos estás compartiendo esto que tienes ya estudios que has leído libros ¿no? y que estás compartiendo ahorita toda esta información con nosotras en ese sentido también iba mi comentario ¿no? como el cuestionarnos si esto lo lo tendríamos que cobrar o qué cosa es darle darle valor a este trabajo por ejemplo del tiempo del conocimiento de los talleres de las reflexiones entre mujeres y cómo a veces el pensar que tenemos que cobrar por esto también deja fuera a otras ¿no? eso Sí creo que hay como varias cosas porque bueno por ejemplo también nos pasa que somos unas mujeres muy precarizadas que en general no tenemos trabajos estables que tenemos que ir haciendo un montón de cosas para tener a veces unos ingresos que hay un montón de cosas en las que estamos intentando no estar atadas permanentemente a la cuestión del dinero y pensar otras formas de reproducir la vida en lo que es o no medie pero que también se necesita entonces es un equilibrio que no es fácil me parece que hay un otro hilo que tiene que ver con cómo en algún momento se pensó un feminismo súper profesionalizado y que parece que las mujeres todo tenían que hacer solamente por cobro y eso fue un problema muy complejo para los feminismos latinoamericanos en los años 90 donde todo debía ser profesionalizado y cobrado y nos quitó mucha energía de nuestras capacidades políticas sociales y militantes y en cualquier caso creo que ninguna de las cosas nos hace bien pensarlas ni en términos binarios ni en términos como ideológicos algunas veces hay dinero y se puede cobrar y eso permite a la compañera tener un ingreso durante un tiempo y muchas veces hacemos cosas sin cobrarlas porque sabemos que lo que queremos es ampliar el tiempo de rebelión y encontrarnos con otras porque eso es sumamente político y entonces a veces depende en cada momento y en cada situación eso por otro y otra cosa que me hacía pensar Vanessa es que también darle valor significa priorizarlo por sobre otras cosas porque muchas veces cuántas veces pasa que cualquier cosa es más importante que la reunión que puedo establecer con mis compañeras o que cualquier cosa es más importante que tener un tiempo de calidad para hablar con mis compañeras sobre lo que nos está pasando y valorar también tiene que ver con darle un espacio interno y simbólico pensaba esto porque una cosa que no dije pero que discutimos mucho es decir que la huelga lo que nos ha permitido es decir que estamos disputando tiempo para nosotras cada vez que cuando paramos y cuando nos damos tiempo para hablar entre nosotras en una asamblea en una llamada por teléfono en cualquier espacio de retejernos como mujeres y contarnos lo que nos pasa estamos robándole tiempo al capital cada una lo hace como puede pero todas estamos robando tiempo y le estamos robando tiempo al patriarcado que nos quiere fregando pisos todo el día estamos reapropiando tiempo y espacio para una energía vital posible y eso también es como valorizar valorizar mi espacio político sostenido con mis compañeras cada semana por sobre otras cosas es también valorizar la relación entre mujeres y valorizar cuando le digo a una amiga que la cuide mucho y no le voy a cobrar nunca por eso pero reconocernos el trabajo que hacemos unas por otras también es valorizar y no necesariamente media dinero por eso para pensar así como en otros ejemplos noé tendría que ver con esto de la valorización tendría que ver también el autorreconocimiento no solamente del trabajo que hacemos nosotras y que las luchas están como ampliando sino tiene que ver con que pues nosotras mismas nos estamos poniendo también en el centro y estamos rompiendo contra esa jerarquía patriarcal que privilegia por ejemplo a la familia o las relaciones de pareja sobre las relaciones de las amigas no este porque como dice una feminista a mí que me gusta mucho está la Brigitte Asayo que dice que cuando terminas con tu pareja las primeras que van a ir a levantar son tus amigas no es tu trama más cercana entonces sí creo que eso es muy importante de pensar de cómo estamos también estableciendo las relaciones entre nosotras yo quería como señalar otra cosita que para que no quedo suelto en relación a este proceso como dice la Gago y que bueno hemos estado discutiendo muchísimo en relación también a cómo se va como nutriendo la clave de lucha y cómo que tiene y qué especificidades tiene la lucha de las mujeres feministas y de las disidencias en ese sentido creo que estos desplazamientos que hacen sobre también cómo vamos entendiendo y cómo vamos luchando y cuando las compañeras de Argentina y de Uruguay o sea del Río de la Plata luego la lucha de Chile nos ponen sobre la mesa es de que pues la huelga sería como como una herramienta que nos hace pensar también en una trama más internacional pensamos que después del 2017 cuando se lanza la propuesta hasta el 2019 o sea en un punto eran como muchísimos países la Gago dice creo que no estoy segura creo que en el 2018 eran 55 países que se estaban sintonizando con la huelga eso es algo muy importante para pensar también que las convocatorias y los llamados que se hacen están como también transversalizados por un llamado transnacional un internacionalismo que estaba proponiendo como esta forma renovada de lucha la otra cosa que creo que también sería importante mencionar es que como decía la NOE y creo que también lo leí en uno de los del chat de los mensajes del chat era que había una no solamente de parte del estado sino de varias instituciones y de pues en general de tratar de invisibilizar estos esfuerzos entonces hay que ver como que los procesos de lucha y en este caso de la huelga no eran como procesos espontáneos sino es un cúmulo de trabajo de reuniones es un enhebrado de acontecimientos pequeños grandes que como NOE nos ha mostrado en relación a desde el 2015 se van creando las alertas y las compas se van organizando etcétera hasta que se llega hasta las huelgas se ve como una suma de trabajos cotidianos que son enormes entonces eso creo que es muy importante ver que que no son acontecimientos aislados tampoco hay un espontaneísmo sino más bien es una suma de trabajos y organización que tiene historia que tiene diferentes genealogías y en eso también estaría como interesante como retomar de que hay como un cúmulo que bueno no sé por lo menos aquí en Bolivia lo que nosotras estamos intentando es estamos intentando de establecer los diálogos intergeneracionales porque sentimos que todo lo que nos resuena del SU y también lo que nosotras mismas venimos haciendo en cada territorio nos hace ver ahí hay una visibilidad enorme de pues de grupos de colectivas y de feministas jóvenes entonces eso nos plantea nosotras mismas como empezamos a abrir los diálogos intergeneracionales y la transmisión de la experiencia es decir unir esos dos hilos para empezar a justo también escribir memoria para apropiarnos también de la historia y vernos como parte de algo ¿no? Pues yo creo que hasta ahí podría decir son ya aquí viene a guardar la fiesta pero son 12 36 compañeras entonces yo creo que no sé si abrimos para para algunas preguntas o continuamos más bien el diálogo como en otros canales tenemos el chat y eso y más bien damos chance para ir cerrando ¿no? como como la sesión un poco y poderla armar ligar con las otras con las otras sesiones no sé Noe cómo estás no sé si te faltaba alguna cosa para exponer o vamos con tengo una propuesta para cerrar pero con un video y con una propuesta de lectura juntas pero capaz que hay alguna otra nos damos unos 5 o 10 minutos más por si otra compañera quiere comentar algo intervenir y Tandewi tiene levantada la mano y gracias no sé si me escuchan es que no tengo el micrófono más que aquí en la compu y está un poco lejos te escuchas te escuchas bien ok pues gracias Noe por la exposición y por compartirnos lo que pasa en el cono sur y por esta voluntad de internacionalización me parece súper importante como como espejear estas experiencias y las cosas que vamos aprendiendo unas de las otras en diferentes contextos pero digamos que nos retroalimentan a mí me parece súper importante esto que acabas de mencionar sobre el trabajo salariado y que este había sido como la desde el feminismo europeo occidental o como del feminismo hegemónico como el horizonte de emancipación es la mujer la mujer autodepende la mujer autónoma independiente que no no depende de nadie ni de su familia ni de su familia ni de otros ni de otras personas igual que es la fantasía de la individualidad que creo que me parece importante decirlo que en América Latina eso es imposible por la misma capa colonial nosotras venimos de familias que han tenido que ser asociadas a fuerzas porque si no no hubieran sobrevivido a clase trabajadora precarizada que no tiene salarios que vive de propinas o sea que la idea de huelga la verdad al principio se nos hacía muy como muy lejana pero poco a poco si nos la hemos ido apropiando hicimos un esfuerzo de como ir en el 2017 a salir a hablar de la huelga en los mercados y las señoras como que no les hacía mucho sentido porque esta idea de huelga paro pues si viene de una tradición que nosotras al menos en México como tiene que ver más con el priismo y sindicalismo corporativizado que con la clase obrera trabajadora independiente como de una izquierda independiente y claro que no hay que desconocer también que esas herramientas si vienen de la izquierda y de la izquierda sindicalizada y creo que son diferentes contextos aún así me parece importante que justo nos preguntemos quién puede parar quién no puede parar y por ejemplo las economías populares que justo con Verónica hemos platicado mucho eso es que esas economías populares que a muchas familias nos han permitido sobrevivir o llevar nunca paran o sea no pueden parar porque sostienen muchas cosas o pueden darse lujo quizá como de de justo valorar ese trabajo en términos políticos en términos que son estrategias digamos más allá del bien y del mal son estrategias de de reproducción de la vida también en los changarros el estar vendiendo tres cuatro cosas al mismo tiempo el estar agarrando este como no tenemos como un salario fijo excepto las que fuimos de cada seis años pues si tuvimos un depósito cada mes ¿no? eso creo que nos permitía dedicarnos al feminismo un poquito más pero y creo que eso también abona mucho a quienes son las que podemos impulsar estos espacios ¿no? y creo que bueno con Vanessa lo hemos platicado muchísimo ¿no? o sea si tienes dos chamacos y no puedes ir a la marcha o qué vas a hacer con todo entonces qué vas a hacer con todas estas particularidades y creo que justo lo hemos como resuelto ¿no? como decir bueno algunas van a ir a la marcha otras se van a quedar haciendo una guardería cuidando los chamaques cuando se termine la marcha si nos vemos en un punto o sea siempre estas estrategias como dices de interdependencia o de gestionar estos cuidados de los que no nos podemos deshacer porque porque son vitales y porque si no pues no podríamos seguir seguir accionando y no podríamos incluso pues ni siquiera reproducir vivir ¿no? y creo que en ese sentido la metodología sí es importante o sea creo que el feminismo nos ha enseñado que o sea que esta casa de las diferencias de la que hablaba Audrey Lord es muy fácil que se vuelvan jerarquías y siempre como que estar en poner en el centro el método el cómo el cómo eso creo que es uno de los aprendizajes al menos en ciertos espacios de lucha de decir bueno que no todas van a poder hacer esto a ver entonces quiénes sí quiénes no porque de lo contrario creo que se impone una forma y entonces las demás se tienen que adaptar de esa forma y creo que lo que bueno al menos en algunos espacios y digo yo veniendo de la universidad también tengo siento siento cuando a veces estoy en otros espacios con las compañeras de la red del Estado de México por ahí en la Patti este que nosotras como que ya tenemos la idea de cómo va a ser ¿no? y dicen a ver pero hay otros ritmos hay otros tiempos hay sus prioridades y creo que lo importante como había ácido como dices el proceso el diálogo en el que surcen eso porque igual la manifestación parece que dura bien poquito pero todo el proceso creo que es lo valioso y poner y eso de valorizar nuestra priorizar como nuestra participación que no necesariamente tiene que ser pues desplegada en el megáfono ¿no? pero que sí es importante como por ejemplo veo mucho por ejemplo las compas bueno Pati no me dejará mentir como las compas que llegan a hacer los rituales a las manifestaciones poner toda esta cosa de preparación es así súper importante las que al final se terminan llevando toda la basura las que terminan limpiando todo de haber todas estas tareas súper invisibilizadas ¿no? lo que decían leí un texto de una chava migrante que trabaja en Alemania como trabaja con una feminista y le dice pues sí o sea mientras yo hago tu que hacer y cuido a tus chamacos como migrante latina tú vas a ir a hacer una huelga ¿no? entonces ¿qué posibilidades también de diálogo hay entre esas jerarquías? o sea digo el problema es el mundo porque esas jerarquías nos anteceden no es porque la chava alemana blanca se llama la onda pero creo que eso también no hay que invisibilizar o sea como que no a todos les funciona pero es cierto que también como dice Claudia hay que visibilizar la potencia de lo que sí se está rompiendo ¿no? pero creo que como claro en ningún momento se está diciendo que esto sea una receta pero creo que la palabra de esto es que la pregunta es para cada una en su contexto que es emanciparse ¿no? Gracias Cita hago algunos comentarios como para ir cerrando y después le comparto cuál es la invitación que tenía porque vieron que arrancamos pensando como si estuviéramos por ir a la marcha y ahora tenemos que cerrar la marcha y la movilización y esa es la invitación obviamente que varias cosas que ahí Ita decía y para retomar ¿no? o sea yo compartí muchas imágenes de las movilizaciones y de las marchas para mostrar una parte de la fuerza desplegada en la calle una parte de esa fuerza que compartimos y en la que cada una participa como puede y sabiendo que es una parte de la lucha y que cada una lucha en el lugar que está y como puede y por eso compartí ese video que nos invitábamos a cacerolear desde las casas como forma de participar en la huelga o a poner una tela violeta o a reunirte con las vecinas y cada año esa pregunta se vuelve a ampliar de cómo cada una va a poder ser parte de esa fuerza desde un lugar distinto en la casa con la tela violeta escuchando la radio cantando la canción parando en un lugar o no y un ratito más tarde teniendo una conversación por teléfono con una amiga o con su vecino o con su mamá o sea como de vuelta esa pregunta o el paro como pregunta tiene que ver con eso de vuelta retomar lo que decía al inicio que es compartir esta experiencia de lucha situada y particular que para nosotras fue muy importante resignificar una herramienta de lucha y nos permitió hacer algunas cosas pero que es para resonar en lo que a otras les resuena en algunas cosas era fértil y en otras no pero creo que pensar la huelga como pregunta como proceso y como paradoja sobre todo la pregunta que más nos tenemos que hacer o que yo creo que nos resuena a todas no es tanto si se puede o no hacer la huelga o qué forma cobra la huelga en cada lugar sino que es cómo pensamos una vida digna de ser vivida en tramas de interdependencia y cómo pensamos una lucha feminista que lo que ponen en centro es la reproducción de la vida y una lucha que piensa en términos de cómo pensar lo común y la producción y el sostenimiento de lo común capaz que eso no lo dije con tanta claridad al inicio pero sobre todo lo que tenemos es una pregunta abierta por un proceso de las mujeres y de la lucha de las mujeres que permita una vida digna libre y gozosa para todos para todas para todes y cómo es una lucha que nosotras impulsamos por un mundo en el que no se sostiene en la violencia de nuestros cuerpos en la invisibilización de nuestro trabajo en la no significación de nuestro trabajo donde sea que eso suceda claramente en cada comunidad y en cada lugar eso cobra y tiene una forma distinta pero en todo caso creo que es una pregunta que sí nos resuena y sobre todo lo trabajarán más Clau y Úrsula en lo que sigue es una pregunta que por ejemplo este año tuvo hasta otra forma porque antes de decidir si hacer la huelga o no la primera pregunta es ¿queremos marchar y parar en el contexto del COVID? y cada una se hizo esa pregunta a sí misma ¿yo puedo? ¿yo quiero? ¿tengo más miedo? ¿tengo más ganas de estar en la calle? ¿cómo sería marchar en este contexto con distancia y tapabocas? ¿cómo lo hacemos? ¿lo hacemos en el centro de la ciudad de vuelta? ¿lo hacemos en los barrios? ¿cómo eso se gesta? y es una pregunta que hubo que volver a hacerse y por ejemplo la movilización de este año tuvo muchas acciones en distintos barrios de Montevideo las propias asambleas las hicimos cada asamblea se hizo en un barrio distinto para que no todas las compañeras tengan que desplazarse siempre a un mismo lugar una fue en un barrio en otro barrio cada una prestó su espacio colectivo el que gestiona todo el año la casita donde hace la merienda y la olla popular la otra el club y para también conocer y visibilizar las luchas de sostenimiento de la vida que cada una hace en cada lugar y una pregunta que cuando Ita recién traía a Odrilor bueno como que hay una pregunta siempre abierta por esta idea de cómo nosotras habitamos las diferencias y hacemos una fricción creativa de las diferencias hay una vuelta ahí entre Odrilor y Silvia Rivera Kusikansky que nosotras retomamos y Mari Menéndez trabaja mucho que es cómo nosotras hacemos una fricción creativa de las diferencias que uno sepa que somos diferentes y no quiera jerarquizarnos y todo el tiempo desande esa jerarquización que se nos impone de afuera que no nos asuma iguales porque no somos iguales eso no quiere decir que que queramos desigualarnos o jerarquizarnos pero tenemos heridas coloniales distintas tenemos trabajos distintos tenemos familias distintas tenemos trayectorias distintas tenemos y esa diferencia cuando la podemos poner a jugar como fricción creativa es muy potente y cuando logramos poner eso y decir que no estamos juntas a pesar de nuestras diferencias sino que celebramos esas diferencias para hacer de eso algo creativo y nuevo y distinto que suena un poco idílico lo sé pero de verdad que es una pregunta que está todo el tiempo abierta en cómo se marcha en cómo se gesta cada una de las actividades porque también es y también eso es una cosa descolonial o anticolonial porque el esquema de la igualdad es una cosa de la Grecia y la democracia europea no es nuestra de que somos iguales y nuestra participación tiene que ser igual en todas las cosas por lo menos en mi experiencia concreta no es lo mismo estar en un colectivo con una compañera que tiene 50 años y tantos hijos y la que recién tiene 18 y la que tiene un trabajo más precario y la que no la que es migrante la que es afro cada una tiene unos dolores pero también unas potencias distintas porque tiene una otra historia de lucha una resistencia larga tiene unos otros saberes unas otras formas de resistir unos otros trucos para eludir el poder cada una tiene eso también en sus diferencias y creo que cuando pensamos en esa clave a veces hay una clave de los feminismos descoloniales que nos llevan a mirar mucho las diferentes opresiones que tenemos y eso tenemos que estar atentas para no reproducir nosotras mismas las jerarquías y las opresiones pero invitarnos a pensar en la clave de la aflicción creativa de las diferencias es recuperar que en eso tenemos una historia de lucha diferencial y unos saberes y unas potencias particulares voy a decir así como muchas cosas desordenadas pero que resoné con lo que iban diciendo una otra cosa que pensaba en eso como de la valorización y en las distintas formas que cada una se da cuando yo entrevistaba unas compañeras que lucharon en Uruguay en los años 80 que eran amas de casa organizadas en los barrios en un momento después de compartir mucho en el grupo ellas decían es que claro yo me di cuenta que yo soy trabajadora lo que pasa es que no tengo salario y no tengo horario y se dio cuenta que en realidad salario no iba a poder conseguir en el corto plazo porque su marido no le iba a pagar y nadie le iba a pagar por su trabajo doméstico pero dijo lo que puedo gestionar es un horario entonces fue y sentó a su familia y le dijo a su marido y a sus hijos yo trabajo de 8 a 4 está bien me toca ser amas de casa haré mis partes pero de 8 a 4 porque si todo el mundo tiene un horario ¿por qué yo no? después de ese horario no me pueden pedir nada a mí me parece siempre cuento esta anécdota porque me parece muy elocuente en relación a qué significa valorar y significar como posibilidad de ensanchar la disposición de sí para las mujeres a veces o abrirse esa pregunta capaz que no permite un salario y una otra condición en otro esquema pero es un gesto de rebeldía decir eso y es un ensanchamiento de la disposición de sí a las 4 de la tarde decir no te voy a traer los bizcochos que es lo que se merienda en Uruguay a la tarde porque ya terminó mi horario gestionátelo tú yo ya limpié y ya cociné y ya hice mi parte es un gesto mínimo pero también habla como de esas posibilidades de lo que significa significar el trabajo reproductivo y bueno de eso tenemos miles de gestos y de vuelta para insistir en el problema de la separación una cosa que nos pasaba mucho acá es que a las que venimos de la universidad todo el tiempo nos querían decir lo que pasa que ahora hay un feminismo que es de mujeres universitarias y de mujeres que viven en el centro de Montevideo y son todas universitarias entonces primero que es mentira capaz que a veces por eso hoy puse un par de fotos adrede digamos las mujeres que están en la marcha vienen de los barrios periféricos se toman el centro son mujeres que tienen trabajos precarizados que trabajan en servicios que son cuentas propistas las que se movilizan en todo el país no son mujeres blancas universitarias no por un lado segundo que cuando nos ponen en ese lugar parece que las que trabajamos en la universidad no sé yo tengo un contrato anual en la universidad me renuevan año a año y si no me renuevan este año no tengo ni siquiera seguro de paro o sea el nivel de precarización es altísimo entonces intentan ponerte en una cosa de separación como si yo tuviera una mejor condición o plenamente una mejor condición que otras que no es tal porque si miramos de cerca todas tenemos distintos niveles de precarización no voy a decir que estoy igual a la que gana la mitad de mi salario porque obviamente eso es distinto pero intentan fácilmente te quieren separar de la otra porque una se supone que está mejor y te impiden ver las cosas que sí tenés en común intentan mediarte con una culpa muy fuerte y me parece que eso es una de las cosas que a veces necesitamos estar atentas porque yo no soy una mujer de un pueblo chiquito de una familia trabajadora que entré a la universidad porque un montón de compañeras lucharon antes que trabajé siempre para estudiar y que ahora tengo un trabajo muy precario y nada de eso me lo quita la universidad y no digo que eso pero evitar esa lógica que a veces nos ponen en la comparación y parece que eso a veces nos limita mucho y ahí me fui de tema nos quedan como cinco minutos y yo les quería invitar a hacer una cosa que fue lo que les mostré en las fotos que es a leer juntas el mismo poema que nosotras leímos para cerrar la marcha este año en ese círculo y en esas cosas que yo les mostraba de leer juntas este año leímos este poema que yo creo que es un poema muy anticolonial y si se animan no tienen por qué capaz que están aburridas y se quieren inducer rápido pero puedo poner el poema en la pantalla y nos invito a que hagamos el ejercicio de leerlo juntas cada una desde su computadora pantalla o sin pantalla para que no sé siento que es una forma en la que tal vez no todas podemos hablar pero todas podemos tener la voz y podemos resonar un poco tiene como muchas claves creo yo como para seguir pensando la dimensión de los feminismos anticoloniales y la pongo en pantalla la que quiera leer la que no y a ver si podemos resonar desde ahí y con eso ir cerrando a ver si ahí está no sé si se logra ver capaz que está muy chiquitito ahí se logra ver un poco sí ahora se ve entonces yo empiezo y la que quiera que lo leamos juntas y hagamos este ritual de cierre para compartirnos fuerza y seguir pensando quedo abierta a todas las preguntas que quieran hacer en el chat 10-15 minutos más yo me puedo quedar si alguna tiene una pregunta existencial le pueden pedir mi mail a las compañeras si quieren materiales o consultas y voy a estar en las siguientes clases entonces igual nuestro diálogo queda abierto pero bueno hacemos este ritual de cierre respiro y tomo agua y arranco dice bajé de un barco recordando el suelo despojado por el hombre blanco caminé con mi lenguaje puestas y ahí mismo donde me reconocieron en la piel defendí mi tierra de los invasores arranqué el alambrado y defendí de las entrañas mi raíz originaria no fue un genocidio conté a los citraes me miré en múltiples espejos y me nacieron en hermanaes por todas partes habló la indígena la negra la migrante se hicieron se hicieron de las fronteras maligrenas de las ciudades con su asociente progreso destructivo y se oyeron millones contra las máquinas por un buen vivir digno tembló el cemento rotó la trama paró la pectora paró la trabajadora impar pararon las jefas de casa se indignó la revictimizada gritaron por las que ya no estaba se organizaron en los sindicatos se nombró la violencia señalando el nombre heterosexual al blanco resurgieron las brujas las nombraron de mil maneras una muerte en la casa y la otra en un centro clandestino otra vez ocupando las calles hicieron posibles que se le ocurren en los hospitales y mientras las jerarquías avanzaban prepotentes en la voz de otros los feminismos se hicieron carne en cada noche abrazando la rebeldía y el silencio se quedó mudo y apareció en un descapado y en tarrinas la otra fue asesinada por su expareja y miles se quedaron en la guerra en una plaza llamada libertad nombramos las ganas que era necesario seguir en lucha hasta que todas seamos libres porque siempre es su guerra y nosotras solo ponemos los cuerpos bajé de un barco recordando y se conjuramos el deseo abortamos el mandato devenimos todas las bienes amantes rechazando la heterosexualidad obligatoria para no ser nunca más parte de ningún reparto nos llegamos a la malrepentiridad por su acta deseamos un mundo que se le daiga la política y las tareas de tal la presa de tal los malos gobiernos hicieron del neoliberal y del Estado uniformando sus prepotencias con armas y nos mandaron a nuestras casas al encierro que siempre han querido condenarnos ningún tapabocas logró callar el fin de las marchas que en marcha llevamos sembramos el fuego una vez más contra la precarización y el control de la vida nos llamaron rojas más de mil veces somos perras que guas patas para la mercancía para consumir el hombre blanco sin embargo resurgimos antiespecistas dijeron que no ni aforia cuando abortamos el género impuesto por los colonizadores transinsurgentes nos levantamos dijo trae hay que tener coraje para llevar estos cuerpos estos cuerpos de los seres estos cuerpos tortas no binarias no binarias estos cuerpos transpirados virados de lucha estos cuerpos afros indios mestizos estos cuerpos migrantes de viejas llevarlos por la noche llevarlos en el barrio en un peso llevarlos en el hospital y en la comisaría llevarlos ante los ojos del patrón y del empleado llevarlos con la mirada de los que la limpia del miedo y el relato de lo que otros los últimos impus y en este nos han contado para reírse para reírse para reírse para que luego de la violencia en el mundo encontremos que viva la vuelta que viva la vuelta gracias bravo bravo bueno hay unas hay una no voy a poner mi cámara ahora no por el internet sino porque la lectura me generó ahí mucha emoción entonces no no estoy en estado visible pero hay preguntas y algunos comentarios yo creo que bueno ya estamos sobre el tiempo también para no no robarles como más tiempo a las a las compañeras pues no sé si cerramos no y si quisieras retomarlas a lo mejor por el chat o en algunos minutos más pero bueno hacemos el cierre formal te parece sí solo decir que si es un poema que bueno hace varios años que las propias asambleas van tejiendo unas compañeras hacen una propuesta se hace se va leyendo las asambleas como ese texto posible y luego se aprueba y se imprimen 10.000 20.000 copias todas las platas que conseguimos imprimimos y se reparten para que hay unos círculos como ese que vieron al final y este año fueron como 10 círculos en distintos puntos de la calle leyendo así como colectivamente ese poemita les dejo acá un video para la que quiera ver después y eso gracias gracias por los comentarios y nos seguimos escuchando decir gracias gracias un gusto enorme tenerte aquí no solo por todas las ideas que nos pones sobre la mesa para darle vuelta para pensar para llevarnos ahí a nuestras propias experiencias y poderla reflexionar sino también porque sabemos que estas reflexiones vienen de un proceso de lucha no están inscritas solo desde desde una lectura digamos académica sino desde un retejer colectivo y desde una reflexión cotidiana en el hacer entonces creo que eso imprimió un valor pues invaluable a lo que nos nos compartiste el día de hoy y que resonará seguro con muchas de nosotras que tenemos como nuestras propias trayectorias y que nos hacemos apuestas diversas también y pues eso gracias no sé lulu si quieres cerrar agradecerles a todas agradecerles esta exposición tan emotiva surgió desde una emoción muy profunda y nos dejaste como alguien aquí también escribió siguió moviendo el movimiento y te agradecemos muchísimo infinitamente todo este tiempo que nos compartiste y que las demás compañeras también estuvieron aquí presentes creo que no sé las demás pero para mí estas tres horas se fueron como agua con ganas de más y nos quedamos con muchísimas preguntas que cada una de nosotras pues nos queda todavía reflexionando nada más por último preguntarte si hay algo que nos recomiendes para la siguiente sesión de lectura o de material ahí capaz que las compas que vienen solo voy a pasar a aprovechar este chivo este es un libro que editó Minervas que es el colectivo en el que yo estoy y que hay una edición de Bajo Tierra que está circulando ahora en México y tienen muchas de estas cosas están acá y pueden colaborar con Bajo Tierra que está relanzando también cosas y nada es justo un libro que ahí se consigue y le paso la palabra a Claudia Urso Claude bueno tenemos la lectura que ya viene marcada en la en el programa que tienen pero no sé si hay alguna otra Claude para la siguiente sesión no creo que es básicamente la lectura y pues eso de todas maneras como en unos días o máximo hasta el lunes podemos volver a enviar en el chat la lectura para quienes la tengan ahí mandaremos un recordatorio ahí una semana antes muchísimas gracias ahí seguimos en el chat enviando más materiales seguramente hasta el final de todas estas este curso este mandaremos de nuevo algunas otras lecturas y materiales que vayan surgiendo como este poema que leímos más videos presentaciones pues ya cerraremos y ahí en la página hay más muchísimas gracias a todas nuevamente y nos vemos en 15 días que leímos y y y y y y y Gracias.